¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos! ¡Bamhia se une a los DKHMitas en Twitch! Y justo se nos une, Bamhia, muchísimas gracias por venirte a la comunidad DKHM en Twitch, y perdón por el retraso y por llegar tarde, porque estaba buscando el teléfono, pero ha habido una emergencia en el que me encontraba el teléfono. Ha habido un problemilla. Un problema técnico. Estoy fatigado. He dado los pasos y, bueno, estoy mayor y ya estoy cansado. Pues nada, estamos aquí ni más ni menos con el increíble, el maravilloso, el fascinante, el intrépido, el sabio, el genio, el bibliotecario. Pau, Pau, ¿qué tal estás, Pau? El señor de los acertijos. Ah, y de los adjetivos, perdón. De los acertijos. De los acertijos adjetivos. Ahí vengo con malas palabras. Hoy vengo mal. Hoy vengo mal. Ya empezamos mal. Si la primera ya me equivoco, vamos mal. Pues aquí estamos, ¿no? Vamos a ver qué tratamos, ¿no? Qué hacemos. Estoy aquí a ver, porque me lo has dicho y no me he puesto yo... Mira, aquí. No me he puesto yo... Me he puesto yo Twitch. A ver qué dice la gente. Pero sí, hoy tenemos... Tenemos programilla... A ver, que me quita el anuncio. Me sale un anuncio aquí de Papá Noel. Tenemos programilla interesante, ¿no? Tenemos un programa, como siempre, con un grado de previsión enorme. La verdad es que este programa lo llevamos preparando un montón de tiempo. O sea, llevamos un montón de tiempo hablando de hacer esto. Lo que pasa es que no habíamos podido aún cuadrar el momento, ¿no? Ese es el problema que estamos teniendo realmente. Porque, de hecho, este vídeo lo llevamos... O sea, esto que vamos a tratar, esta temática que traemos hoy, la llevamos planteando desde hace... Años. Tres años, ¿no? Tres años, ¿no? O sea, ¿el vídeo de cuándo es? El célebre vídeo este con el que empieza todo. Uf, pues mira, ahora... Lo voy a mirar. Lo voy a poner porque si pones Soulbound... DKHM seguramente. DKHM, vamos, no fallo, no fallo. Hace dos años, fíjate. Hace dos años. Hace dos años que salió... Hace dos años, espérate. Hace dos años... Hasta que no llegue el tercero no cuenta. Vamos a ver la fecha. La fecha es de... El 8 de febrero de 2021. Va a hacer tres años, efectivamente. Dentro de... Va a hacer tres años dentro de poco. Un mes y medio, como quien dice. Va a hacer dentro de poco tres... Es de febrero. Ah, bueno, pero porque lo pusiste más tarde. Porque lo pusiste un poquito más tarde de cuando jugamos. Sí, sí, porque... Había sido como... Como una prueba. Hacíamos una primera partida de testeo para ver qué tal, no sé qué. Y la idea era luego rehacer otra vez la historia o grabarla en otro formato para poder editarla y hacerla más atraciada visualmente. Al final, como no nos cuadraba, nos cuadraba, pues... Dijo, bueno, por lo menos subimos esto, ¿no? Y subimos ese test. Esa pacocho en el chat dice... Viva el rol y viva Warhammer y viva pacocho. Se te ha olvidado eso también. Viva pacocho. Dame un segundo, que se me queda el móvil sin batería. Hoy va de móvil esa cosa, ¿no? Y quiero ver... Hoy vamos mal. Hoy vamos mal. Madre mía, es que había quedado con Pao, gente. Y... Y sí, me acordaba que habíamos quedado y estaba asomado, perdido. Y me despertaba con... Todo pijotado. Y ahora me encontraba el teléfono. Voy a preparar el directo para que empezara y demás. Y digo, hostia, Pao, que le encuentro el teléfono. Y por eso hemos empezado un poquito más tarde. Vale, ya estamos. Ya estamos aquí. Ya estamos. Ya estamos, que hoy vamos... Vamos fatal, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a ello. Porque hemos empezado como... Oye, creo que ha sido la primera presentación. Además, Pao, estrenamos micro los dos hoy. Ostras, 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 ostras. Esto es bueno... ¿Qué ha pasado antes? Yo también. Lucecitas, hijas. No sé... Ya estamos, ya estamos. Ya está. De aquí a Andorra. De aquí a Andorra. O sea, ya el micro nuevo... Ya estamos. Ya... Esto ya es factural. ¡Oh! 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 ¡Cordox! ¡Cordox nos domina durante 23 meses! Estoy viendo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Cordox. Y me preguntan por el chat. ¿Alguien ha conseguido la caja de FEC? De FreeSitter. Por supuesto no ha llegado, efectivamente. Parece ser que no ha llegado... No sé si habrá llegado a algún sitio, pero en general está habiendo tardaza. Tener en cuenta que diciembre suele ser una época en la que Gursop, pues, mete mucho personal de vacaciones y demás. Y baja muchísimo el ritmo de producción. De hecho, es raro que ha salido el caja en diciembre por eso, ¿no? Así que no se extraña que tarde todavía una semana o dos, incluso, ¿no? Está habiendo retrasos con los envíos. También hay una parte de Gursop que es una época en que empieza a enviar la de Dios de cosas por Navidad y demás. Satura muchísimo las empresas de logística. Y está llegando tarde. ¿Alguien ha dicho solvamos las preguntas de ejecutor? Pues sí, sí. De eso es de lo que va esto. Porque no hemos ni siquiera... O sea, nosotros hemos llegado y nos hemos puesto a hablar sin ni siquiera decir de qué vamos a hablar. O sea, nos hemos puesto a hablar del tema antes de decir de qué estamos hablando. O sea, todas las normas de comunicación las estamos destruyendo hoy. Es que ya falta que empecemos diciendo adiós. Hay que improvisar. Ya está. ¿Empezamos por las recomendaciones hoy? Empezamos por las recomendaciones y la película. Pues sí. Dice buen micro. Se oye muy bien. Gracias. Por fin. Por fin. Porque la verdad es que era ya un poco lamentable ya al final. Era ya vergonzoso. Pues sí. Estamos hablando de Solvon porque cuando salió el juego, más o menos al poco de salir el juego, me lo leí, me gustó, busqué gente, propuse hacer una partidilla, estuve hablando con Fra. Nos planteamos hacer una partida en el canal y llegamos incluso a grabar una partida de prueba, ¿no? De esa mini campaña que empezamos. Hacemos una campañita de prueba y grabamos una partida, además, entremedia. O sea, que era la tercera sesión, que la grabamos así, a ver cómo salía. Y bueno, es lo que decía Fra antes, ¿no? Que todo esto estaba planteado a ver si lo editábamos, si no, si tal y no sé qué. Y bueno, al final se nos quedó un poco ahí, pero Fra dijo, bueno, pues voy a colgarlo para que por lo menos se quede eso ahí, ¿no? Y por lo menos... Un testimonio, ¿no? De aquello. No, y yo creo que también, pues fíjate, que al final eso es lo que probablemente haya provocado que hayamos dicho, venga, va. Porque ahora ya yo creo que ha llegado el momento de darle un poquito de caña a este tema que se nos había quedado atrasado durante demasiado tiempo. También es un tema que tú me habías propuesto muchas veces, Fra me lo había dicho muchas veces. A ver si hacemos una partida, yo me veía a veces un poco con el trabajo que no me daba tiempo. Me veía... Me veía... Había muchas veces que las novedades no nos dejaban. Porque habíamos que decir, hacemos de solvo y de repente, pam, sale un libro nuevo, sale no sé qué, sale tal y... Hostia, pues vamos a hacerlo porque en estos dos últimos años, al poco de tiempo, saldría la tercera edición, ¿no? Correcto. Al poco de tiempo saldría la tercera edición y ya empezamos con Omar Magnum de hablar de libros nuevos, no sé qué y tal, y una cosa detrás de la otra. Claro, y ya añadimos la dificultad que tenemos para quedar muchas veces, ¿no? Por los horarios de cada uno, pues no había... Y además es que yo quería hacer una cosa como la que traigo hoy, ¿no? Que era, antes de nada, hacer un pequeño análisis bien, explicando qué es Soulbound, qué nos propone y tal, que sé que no es la temática del canal, es una cosa un poco externa porque el canal es de Wargames, pero sí que no quería tampoco hacer esto de estar jugando y a mitad de estar explicando todas las reglas y estar explicando todas las cosas, aunque evidentemente, pues si haces un gameplay, pues al final es posible que termines diciendo, bueno, esto hay que tirar no sé qué o hay que tirar ni sé cuántos, pero tampoco... También quería que la gente por lo menos tuviera una referencia de qué va el juego este, y aunque sí que es cierto que desde que hicimos aquel vídeo hasta ahora ha aparecido algún análisis en castellano sobre el juego, pero siguen siendo muy pocos ya, en castellano yo he encontrado dos análisis solamente del juego, o sea, en internet, entonces... Entonces, pues bueno, sí que yo creo que es interesante que hiciéramos un análisis tú y yo, viéramos un poco cómo va, explicar un poco qué tal es el juego, por qué me parece un buen juego y qué cosas creo que están mejor, y así pues también que la gente que sigue el canal pues sepa de qué va todo este rollo, ¿no? O sea, ¿de qué va esta movida de Soulbound? ¿Eso de qué es? ¿Es un juego guay o es un churro patatero? O sea, ¿es un juego ahí mediocre que le ha metido lo de H.O. Sigma, pero merece la pena meterle las reglas de D&D? Y meterle la ambientación que tú quieras, ¿o es un juego decente? ¿Qué nos está proponiendo? Dices que, bueno, que Dekacheme es un canal de Wargames, fíjate, yo no veo Dekacheme como un canal de Wargames, sino como un canal de Warhammer, porque de hecho tocamos mucho trasfondo, que no es Wargames, tocamos videojuegos, ¿no? Al final es cierto que hay una predilección por los juegos de mesa, por los Wargames, por el hecho Shemar, pero incluso tocamos 40k también, ¿no? Y, bueno, la idea es tener este abanico de ofertas de Warhammer, para cualquier aficionado de Warhammer, que siempre haya algo que le pueda interesar, y, oye, a lo mejor ves este vídeo sobre Soulbound, te pica curiosidad, incluso descubres otro canal por ahí que haga juegos de rol y te interesa el tema, ¿no? Al final es un poquito dar a conocer todo lo que nos ofrece Warhammer, ¿no? Y Soulbound, me gustaría decir a mí, Pau, que cuando hicimos aquella, yo te lo comenté alguna vez, tras aquella partida, varias veces he recordado la partida, ¿no? Porque, al final una partida de rol es un poco como leer un libro, te vas creando la película en tu cabeza, ¿no? Vas teniendo las imágenes, en cierto modo lo vives, ¿no? Aunque realmente estés hablando con una webcam con cuatro personas, ¿no? Pero, en cierto modo lo vives, ¿no? Y tengo los recuerdos, no de aquel día, no de la partida, no de hablar por la webcam, sino tengo los recuerdos de la aventura, ¿no? Yo ahora cuando pienso en aquello, no me veo hablando por el micrófono, y ahora vamos a tal, y tiro un dado. No veo eso. Estoy viendo a ese grupo de mortales, de almas vinculados, que van por las laderas, y que yo intento alzarme con las alas para ver algo más, y llegaron los de Vanguard, y tal. Realmente ese es el recuerdo que tengo, más que el de la partida, ¿no? Y eso es algo muy bonito que tienen los roles, ¿no? Es que las partidas de rol, claro, el juego de rol, yo siempre he pensado que los juegos de rol, cuando sale mal, una partida de rol, cuando sale mal la partida de rol es entretenida. Ya está. Para que salga mal, 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 una partida que salga así y digas me lo he pasado mal, puede pasar, o sea, puede pasar con cualquier otro, puedes jugar a Warhammer, puedes jugar a un videojuego, puedes jugar a un juego de mesa, puedes hacer lo que te dé la gana, ver una película, ir al cine, etcétera, de cualquier cosa, y que termine el día y digas, madre mía, si lo sé no me levanto, ¿vale? Eso puede ocurrir. Pero por lo general, una partida de rol, afloja que sea, te lo vas a pasar bien, va a ser homologable a muchos juegos de mesa, por decirlo así, y cuando una sola partida de rol sale bien, sale muy bien, muy bien. O sea, tiene una especie de valor añadido que yo siempre le he visto a los juegos de rol. De manera que yo cuando he jugado partidas, aunque sí que es cierto que he jugado partidas de rol que he dicho, bueno, bien, ¿no? Tampoco tal, ¿a poco que has salido bien y has sido memorable? Y eso es una cosa que tiene el rol, ¿no? Esa capacidad de ser memorable, y por eso, y creo que eso es de lo que hablas, ¿no? Y claro, y cuando pasa el tiempo que has estado sin jugar, se te olvida, se te olvida, pero luego cuando vuelves, porque yo he jugado mucho a rol, pero también he tenido largas temporadas sin jugar, y cuando lo he dejado y he vuelto, de repente he dicho, ostras, ¿no? Lo que me estaba perdiendo, entre comillas, ¿no? Lo que me había dejado. Sí, yo la verdad es que también aquella partida fue un poco un reencuentro con una adolescencia, digamos, ¿no? Porque yo jugaba a rol, jugaba, te lo dije, a ti, a Ambrero, a Apocalipsis, al Señor de los Anillos, y a Cthulhu, básicamente, ¿no? A Cthulhu, a esos tres, básicamente. Entonces fue un poco revivir aquello, ¿no? O los juegos de rol, en mi vida, y como la de mucha gente, yo creo que fueron desapareciendo, pero reemplazados por las nuevas tecnologías, es decir, los videojuegos, ¿no? Hago auto, enchufas y juegas y ya está. Y se perdió un poquito ese encanto, ¿no? Y a mí me parece muy bonito, la verdad. Me parece... Me preguntaban ahora por ahí, por hecho, escribía a Miguel Dani, decía que debe ser difícil ser un gemeno en un juego de rol, y sí, claro, requiere un poco de trabajo, por así decirlo, por parte del Game Master, ¿no? Yo casi siempre que he jugado... Yo casi siempre que he jugado he hecho de Master, y la verdad es que yo creo que te tiene que gustar. A mí es que me gusta, me gusta, me gusta ir a una tarde preparando una partida, me gusta. Ser Game Master es un poco ser el director de la película. Tú tienes la idea de lo que va a pasar o dónde están las migas, y tú sabes... O tú decides dónde reparte esas migas de información para orientar la historia, y tú decides un poco el devenir de los jugadores, ¿no? Es un poco... Así, ¿eh? Como un director y un grupo de actores, básicamente. Y estoy viendo varias preguntas, porque Miguel Dani antes decía, tengo la duda de en qué se diferencia Soul Bone de Warhammer Quest. A ver, Warhammer Quest es un juego de mesa, es un Dungeon Crawler que se llama, ¿no? Es un juego de mesa en el que juegas con figuras a estar en una mazmorra o similar, porque cuando hablamos de mazmorra, tú puedes estar en un bosque y que al fin y al cabo sea estilo mazmorra, o en este caso estás en una ciudad, pero estás como si fuera una mazmorra, ¿no? Es equivalente, no es necesario que sea una mazmorra literalmente, ¿no? Entonces, es un juego, pues... Warhammer Quest es similar a Hero Quest, a Descent, ¿vale? Vendría a ser un Descent flojito, ¿no? Es el Warhammer Quest. Y Soul Bone es un juego de rol, un juego de rol con fichas, con dados, con bolis... Ahí estamos en modo Stranger Things, ¿no? Que es una de las razones por las que el rol haya vuelto tan fuerte, ¿no? Bueno, de hecho, llevó la camiseta de Hellfire Class de Stranger Things, ¿no? Con sus daditos aquí y tal, ¿no? Y bueno, Warhammer Quest incluye minis, tableros, sistema de juego propio... Vale, muy bien. Si ejecutor había respondido, ahí no lo había leído. ¿Y qué es Soul Bone? Pues con Soul Bone... Bueno, ahora hablaremos de qué es Soul Bone. Vamos a dedicarle mucho tiempo a ello, ¿no? ¿Qué días sois que dar para jugar? A ver, es que vamos a hablar... Vamos a hacer un análisis de Soul Bone. Vamos a explicar qué es, qué particularidades tiene el juego. Vamos a hacer una review del juego, un análisis del juego café, ¿vale? Donde también comentaremos, podréis preguntar cosas, lo que sea. Y luego, pues, ¿qué días sois que dar para jugar? Pues luego ya hablaremos un poco de ver cómo planteamos esto, porque hay que tener en cuenta que tampoco estamos... Somos un canal de juegos de rol que no tiene por qué no lo seamos, pero no tenemos experiencia en ello. Tenemos una partida grabada y ya está, y ahí habrá que hacer un poco de... Claro, la idea es... Hay unas ideas, no sé si luego Pau querrá contarlos o si lo quiero guardar en... Hablaremos, 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 porque... Y el tema es hacer esas partidas y grabarlas, y vamos a intentar pensar una forma de intentar hacerlo mínimamente atractivo visualmente, ¿no? O sea, no vamos a poder hacer una película en 3D, ¿no? Con CGI, pero bueno, incluir algún gráfico en pantalla, algún mapa o lo que sea, para darle un mínimo de inmersión a la persona, ¿no? O sea, no vamos a estar disfrazados de Storkas, por ejemplo, ¿no? Eso no va a pasar, vamos a estar como ahora, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando una imagen para que te... No, pero hay ideas. Ahora pondré yo lo que estoy haciendo, porque ahora estoy jugando a Soulbound. Tengo una partida en marcha desde hace un año, que también la estoy jugando con gente de aquí de Alicante, la utilicé por... O sea, me apetecía hacer una partida física por volver otra vez al tema, y también en cierta manera lo utilicé un poco para hacer una especie de rodeo para esto, ¿no? Porque yo me veía que decía, bueno, quiero... Antes de llevarlo al canal... Quiero masterizarlo, ¿no? Sí, quiero manejarlo, quiero llevarlo bien, quiero tocarlo, quiero saborearlo, quiero que pase un poquitín de tiempo y entonces ya tenerlo ya claro para traerlo bien, ¿no? Y bueno, vamos a ello ya, vamos a ello directamente. Vamos a Soulbound, porque había pensado dividir este pequeño análisis en tres partes, ¿no? En lo primero voy a hablar del trasfondo del juego, de qué va todo esto, qué es eso de Soulbound, qué es un Soulbound, ¿no? Perdona, Pau, un segundito, dice el ejecutor, si alguno tiene curiosidad, aquí hay un link a todo contenido que ha salido de Soulbound, y creo que ha puesto un link. La configuración que está por defecto en Twitch es vetar los links para evitar spam de cosas raras. Si quieres dejar este vídeo, lo vamos a subir a YouTube, ¿vale? Entonces, estate atento cuando subas a YouTube que ahí sí puedes ponerle el link tranquilamente, ¿vale? Es que aquí es más difícil andar moderando los comentarios y demás, así que te invito a eso, si quieres dejar información ahí. Perdona, Pau. Muy bien, no, no, sí, 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 fenomenal. Pues eso que primero voy a hablar un poquito del trasfondo del juego, o sea, de la propuesta de juego que nos dan, porque esto tiene una propuesta, ¿no? De qué trata esto de Soulbound, de qué va. Luego hablaré un poquito de la creación de personajes. Ya entraremos en reglas, ¿no? Cómo se crean personajes y tal. Ponemos capturas del libro, enseñaré algunas fichitas que he hecho yo y tal. Y luego hablaré un poquito de las reglas, ¿vale? Que también, además, esto nos va a servir para que Fra recuerde cómo jugar. Sí, pero no me acuerdo nada de eso. No se acordará ni de coña, ¿no? Y así también comentaremos, y quiero también comentar, quiero que sea un poquito de análisis también comentando, porque, bueno, yo soy de esos, que cuando se lee un juego de rol, en seguida empiezo a ver cosas que me gustan y cosas que no, y cosas que cambiaría y cosas que no, ¿no? Yo eso automáticamente, o sea, sí que mi gente que sí que lo coge y dice, bueno, yo lo voy a hacer literal, ¿no? Y luego ya después igual se plantea cambiar algo, pero lo primero, yo directamente estoy pensando en cambiar cosas, y hay cosas que yo sí que cambiaría. Aunque sí que voy a adelantar, sí que voy a adelantar, y esto lo he dicho otras veces en el canal, que a mí Soulbound es un juego que me sorprendió mucho para bien. Yo tenía muy bajas expectativas del juego, tenía muy bajas expectativas del juego porque cuando lo presentaron, lo primero que sacaron fueron imágenes de lo que tú juegas, ¿no? Lo que aquí se llama arquetipos, que son como si fueran las clases de D&D, ¿no? El tipo de personaje que tú te vas a hacer, ¿no? Claro, los arquetipos que presentaron eran héroes del juego. Héroes literalmente, ¿no? O sea, te ponían un arquetipo y te ponían, pues, un Estorcas Eterna, ¿no? Un Forjado de la Tormenta, un Naicéfiros, o sea, como el que llevabas tú la partida, ¿no? Uno de estos que van con las alas y disparando, o sea... El Naimenator era el mío, Benator. Ay, perdón, el Naimenator, sí. Tú llamabas el Naimenator, es verdad. ¿Cómo era en castellano, tío, el Naimenator? El caballero de... Espérate. El caballero cetrero. El caballero cetrero, sí. El Naicéfiros se llama el... El Naicéfiros está también, pero... Porque el Naicéfiros es Niv Solvon, ¿no? Niv Lactalon, ¿no? Es esta en Campeones del Orden, en una expansión. Está el Naicéfiros para llevar... Esto es el caballero cetrero. El caballero cetrero. Claro, yo vi ahí, por ejemplo, eso y dije, a la bestia, llevas un Forjado de la Tormenta, encima uno que vuela y que tira flechas ahí súper poderoso. Digo, esta, la gente se ha vuelto loca. Y así, ¿no? Te ponían un caradrón y te ponían un éter químico. ¿Estamos locos o qué? Silvanets. Pero no un Silvanets normal, un Kurnoth Hunter. Y yo, ¿Kurnoth Hunter? Así. Sí, que eran personajes ya potentes de base. Que no eran... Ya potentes de base. Y claro, yo lo vi y dije, hostia, esto, ¿qué están haciendo aquí? Porque claro, yo lo primero que planteo... Claro, yo cuando pensaba en... En un juego de rol de Hitcho Sigmar, yo desde que empecé a leer Hitcho Sigmar y empecé a entender de qué iba la película, me di cuenta, intuitivamente, y es una cosa que poco a poco me he dado cuenta cada vez más, y además he visto otros comentaristas en otros sitios que también lo dicen, ¿no? Que se nota que Hitcho Sigmar ha tenido detrás de su diseño a gente que escribe, a escritores. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando le das vueltas, te das cuenta de que está diseñado para tener muchas posibilidades. Entonces, para jugar a rol, realmente, el mundo de Hitcho Sigmar es perfecto para hacer literalmente un dragones y mazmorras. Porque tienes infinitas mazmorras. O sea, estamos hablando de un mundo post-apocalíptico donde anteriormente estaba lleno de civilizaciones súper poderosas, súper mágicas, llenas de tesoros y lleno de todo. O sea, tú, a ti te dicen, por ejemplo, en Reinos Olvidados, que hay un bosque a 50 kilómetros de Puerta de Baldur, por decir algo, ¿no? Y ahí dentro hay unas ruinas de la época de los dragones y tal, cuando hicieron su guerra con los titanes, yo qué sé, algo así. Y tú dices, ostras, guau, ¿no? Ostras, pues mira, puedes hacer una historia aquí, puedes ir y tal, pero es que eso, en Hitcho Sigmar lo tiene esto lleno. O sea, y además con distancias largas y donde hacer los viajes es peligroso. O sea, realmente en Hitcho Sigmar, si tú te pusieras en plan de ID, a llevar a un grupo de aventureros, aventureros, ¿no? El propio viaje probablemente fuera más peligroso que el dungeon y luego tendrías el dungeon, porque el propio viaje iba a ser peligroso en sí, porque viajar por los reinos mortales es peligroso a todos los niveles. O sea, el propio reino es peligroso en sí por los elementos, la forma que tiene, etc. Y luego está lleno de enemigos y de todo. O sea, viajar sería complicado, sería épico, realmente. Y luego, al llegar, tienes infinitas ciudades abandonadas, ruinas, de todo. Y llenas de todo tipo de objetos valiosos, porque ahí sí que literalmente puedes encontrar libros que representan... pues que están llenos de sabiduría perdida, todo lleno. Puedes encontrar objetos hechos de piedra del reino... Bueno, de hecho, tenemos mazmorras clásicas, que son las Cryptormentas, por ejemplo, también, ¿no? Las Cryptormentas son mazmorras. Las Cryptormentas son mazmorras. Shad Spire, que lo pusieron en Underworld, es una super mazmorra. Es que está lleno, pero además es que está lleno. Es que está lleno. Y luego encima, fíjate, claro, y luego encima tienes el tema de las Cryptormentas. O sea, tienes un montón, ¿no? Incluso si entra en las Cryptormentas, cualquier ciudad perdida de la era de los mitos es una mazmorra. Porque probablemente está habitada por alguien. Alguien se habrá puesto a vivir en esas ruinas. Pues un montón de seguidores de corne, un montón de grots, o varios. Incluso puedes tener zonas que estén en conflicto y no sería nada improbable. Y además, como están muy mal cartografiados los reinos mortales, es muy aventurero el tema de ir por allí. Porque realmente tú puedes constantemente estar inventando nuevas zonas. O sea, tú puedes coger y decir que a 300 kilómetros de Hammerhall al noroeste hay un valle al cual... Bueno, Hammerhall la verdad es que a alrededores ha estado muy guerreado. Porque Hammerhall por alrededores ha tenido mucha guerra. Igual ahí sí que estamos en una zona y incluso a 300 kilómetros ha habido mucha campaña. Pero igual a 1.000 o a 700 sí que ya encontraría zonas a las que no ha ido nunca a nadie. Desde la era de los mitos. A las que en ningún mapa salen. O sea, está todo lleno de zonas desconocidas que no se sabe qué hay ahí. Entonces, da mucho juego para todo esto. O sea, da muchísimo juego para hacer todo tipo de aventuras. Es muy fácil exportar aventuras de otros juegos y trasladarlos al universo de Chosimar. Coge cualquier aventura de D&D de mazmorras. Cambia cuatro cosas. O sea, cambia el enemigo que hay dentro por un señor de la transformación. Y en lugar de ir a una aldea perdida que se vayan a un puesto avanzado de una ciudad libre o a una cruzada. Una ciudad recién creada después de una cruzada. En lugar de una aldea. Y ya puedes jugar a D&D. Entonces, claro, yo cuando lo vi me quedé un poco diciendo pero que ha hecho esta gente, ¿no? O sea, en lugar de hacer aventureros per se, aventureros como tú te los imaginas en un juego de rol que van con su mochila, que van con sus cosas. Aquí estaban metiendo héroes directamente del juego. Que sí que es cierto que, claro, ellos los dibujos que pusieron y los dibujos que son los que hay en el libro para representar a los distintos arquetipos son dibujos literalmente... O sea, son dibujos nuevos. Son todos originales. Son nuevos. Pero representan a la miniatura del juego tal cual. Y esto está pensado realmente y está bien porque está pensado para jugadores de H.O. Simar. O sea, porque tú juegas ahora a H.O. Simar y tú dices, yo quiero llevar a un... un silvanet. Tú tienes un silvanet y lo pones tal cual, ¿no? Pues yo llevo un forjado en la tormenta y pongo tal cual mi miniatura y lo represento y es tal cual, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, yo veía los dibujos y decía esta gente no lleva ni mochila ni nada. O sea, no parecen aventureros. Parecen héroes literalmente de H.O. Simar que han salido ahí, ¿no? ¿Qué es esto, no? O sea, ¿qué están sacando aquí? Y además también tenía... O sea, tenía mala impresión del juego por este tema de cómo veía yo los arquetipos que los veía muy forzados así y también tenía yo una mala impresión porque, no sé, me daba la sensación de... No me hablaron muy bien de un juego que salió hace unos años de 40.000. También era una persona que no le gustaba mucho el universo de 40.000 pero no me hablaron muy bien del Dark Heresy que sé que hay gente que le gusta el Dark Heresy o sea, sé que hay ahí y tal pero hay gente que me dijo que no le gustaba mucho y tal y yo tenía ahí esa última review me había quedado ahí, ¿no? Un poco turbia, ¿no? Y yo decía, esto va a ver qué sale con esto. Entonces, cuando lo leí no tenía yo muchas esperanzas pero lo leí a ver qué había, ¿no? Y sobre todo el trasfondo yo digo, bueno, me imaginaba una especie de refrito y no, me encontré con un libro donde el trasfondo habría sido cuidado muchísimo donde había... Se había expandido el trasfondo bien expandido no se expandía mal el trasfondo de hecho hay muchas cosas que hemos hablado en muchos vídeos que yo he sacado aquí que han sido cosas que estaban en Southbound hay veces, muchas veces he comentado al analizar libros analizar cosas y he dicho, mira esto ya se dijo en Southbound que era no sé qué o sea, hay muchas cosas donde se han adelantado pero claro, luego leías los créditos y veías que había gente de Case Wars escribiendo el trasfondo, ¿no? Y luego me encontré con un sistema de reglas que está francamente muy bien y del que luego hablaré que me gusta mucho hasta el punto de que me parece que este juego podrías hacer lo contrario de lo que he dicho al principio, ¿no? Al principio he dicho esto es un juego que es un churro y que merece la pena jugar con el sistema de IDEA pues no pues aquí yo creo que podrías jugar a D&D con el sistema de Southbound y podrías llegar a jugar muy bien, ¿no? Se podría jugar muy bien Entonces, pues bueno sí, mira Monge dice que espero que a mitad de los Dungeons Pau ponga enigmas matemáticos para que sea didáctico como el vampiro de los Muppets Bueno, si pongo enigmas matemáticos no no ¿no por qué? Estoy harto de matemáticas Vivo todo el río rodeado de matemáticas y entonces soy infumable en ese sentido El otro día estábamos en una comida y la gente iba a hacer la cuenta y me dijo tú que eres matemático haz la cuenta y dije la hago con el móvil o sea y si queréis hacerla vosotros o sea estoy cansada de hacer cálculos o sea me paso el día haciendo cálculos no quiero Ojalá llegue algún día en castellano Sí, la verdad es que sí Sí, sí La verdad es que es sorprendente que no esté porque es un juego que tiene una barbaridad de suplementos o sea yo no sé el éxito que está teniendo o no estará teniendo o sea a nivel de ventas no lo sé no he visto ningún tipo de informe entonces no puedo saberlo Sé que Cavicle 7 la compañía que lo tiene es una compañía buena que tiene los otros juegos de rol de Warhammer tuvo el anillo único creo que ahora ya no lo tiene pero tuvo durante un tiempo el anillo único o sea que es una compañía buena dentro de los juegos de rol y es que tiene una barbaridad de suplementos o sea Soulbound es un juego con una auténtica montaña de suplementos o sea que estamos hablando Sí, porque yo me acuerdo de hecho que hablábamos de yo te decía me gustaría poder jugar con Free Seater qué pena que tal y al poco tiempo ya salió ya una expansión para jugar con muerte y no sé si salió también de solución salió de todo la de Dios han salido Sí, sí, sí hay muchísimos muchísimos suplementos y los de muerte y destrucción está bien así como están chulos están chulos pero hay otros que me parecen espectacular el último que ha salido de Ulferkar que aún no me lo he podido leer con detalle pero el de Ulferkar es una barbaridad o sea el de Ulferkar te propone literalmente literalmente es como una expansión de Curset City una expansión o sea porque los arquetipos que te propone para jugar son los del juego Curset City me queda con las ganas de jugar a él que lo tengo y no he llegado a jugar Curset City está gracioso está chulo yo llegué hasta a jugarlo está bien yo sí que he jugado alguna partida en casa con mi familia está bien está bien está chulo hay gente que dice que descente es mejor es que tiene competencia dura dentro del mundo de los Crawlers hay competencia pero a mí me pareció que divertido me pareció que estaba bien yo que sé aunque también es cierto que como ya empieza a parecerse más a un juego de mesa que a un juego de figuras y hay tanto hay tanto porque es que dentro de esto ahí sí que hay mucha competencia la verdad porque claro Curset City está bien está muy bien pero también está guay yo que sé Eclipse en vez de que con Amigos Pires jugamos a Eclipse es que en el mundo de los juegos de de juegos de mesa con miniaturas tipo de girojuez o de Curset City lo que sea yo claro yo como estoy centrado en Warhammer pues es un mundo que tengo muy de lado que los conozco y recuerdo un día hace no me acuerdo tres años quizás que fui a la FNAC y me acuerdo que había una sección de juegos de mesa pero brutal digo hay gente pero sí que hay mercado y cojones esto sí 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 hay una barbaridad entonces hay mucha competencia también dentro y claro y Curset City ya es más juego de mesa que y es que también tiene que gustar ten en cuenta que también están los Zombicide que son muy potentes que hay muchos juegos entonces claro yo que sé Zombicide es español el juego Zombicide te lo he escuchado no Zombicide es de Cool Mini or Not es americano es americano es de Cool Mini or Not pero vamos hay muchísima competencia a mí me parece un juego chulo me parece un juego entretenido no sé hasta qué punto la rejugabilidad cómo estará porque igual sí que al final las mecánicas pueden llegar a repetirse porque es una especie de Hero Quest sin máster que va con una especie de IA con dados pero bueno tiene una campaña que me parece interesante me parece chulo ya te digo y para hacer como menúmero una campaña yo creo que estaría entretenido no sé a la larga también porque tampoco he jugado mucho como para saber si a la larga igual hay algún tipo de estrategia que tú tomes de colocación y se repita todo el rato porque igual llega un momento que dice pues mira pues siempre me pongo yo en la puerta siempre te pones tú detrás y siempre vamos matando todo lo que nos encontremos y al final se vuelve repetitivo no lo sé y también ya te digo como hay tanta competencia y también hay muchas expansiones también hostia Zombies hay que tener 10 millones de expansiones de hecho ahora tiene una de Marvel Zombies que dicen que está muy bien sí te voy a comentar yo he hecho mucho de menos los juegos de mesa porque recuerdo de mi infancia o adolescencia de jugar al mítico Hero Quest que me flipaba y hace un par de años estuve muy tentado estuve mirando juegos como el Alien vs Predator que ya está descatalogado desde hace un año o dos que lo tiene Juan Antonio y quedamos echar alguna partida que ya no hemos echado algún día la echaremos el Soulbound el Soulbound no, perdona el ¿cómo se llama el videojuego este de Play? el Bloodbound que me encanta el Bloodbound que me llamaba a atención ese juego de mesa de Icatulú también joder me ha quedado la cosilla ahí me ha quedado la cosilla hay muchísimo hay muchísimo hay muchísimo y entonces claro es y juegos largos hay muy buenos es que hay mucha competencia entonces no sé yo pero vamos el juego la expansión de Curse City que han seguido de Ulferkarn es una maravilla o sea el arte que tiene los arquetipos que te pone como decía son los del juego pero en el arte está gracioso porque a la mayoría les han cambiado el sexo o sea donde era un cazador de brujas con el rifle ahora es una cazadora de brujas donde es la guerrera que va con la espada ahora es un guerrero que va con la espada los han cambiado todos y ha quedado muy gracioso los dibujos menos a logro o a logro también no me acuerdo creo que a logro no pero bueno está muy gracioso y te expande todo todo el libro todos los barrios todo tal no sé qué los enemigos son todos los mismos que tienes en la caja o sea si tienes Curse City y te pillas la expansión de Ulferkarn de Soulbound con ese contenido puedes jugar partidas y partidas y partidas dentro de de la ciudad con los barrios tal tenía todo un apartado tiene el libro desarrollando los barrios de Ulferkarn explicándote qué peligros hay qué cosas hay no sé qué tiene toda una sacción de peligros que puedes encontrar de la ciudad que luego explicaré lo que son los peligros pero es una mecánica que tiene el juego para hacer como mini aventuras son como semillas de aventura que te propone el juego que está original el formato y te ponen un montón de semillas de aventura es un suplemento me pareció fuerte o sea lo estuve ojeando y dije estos pedazos de suplementos o sea una cosa seria una cosa seria me pareció muy muy chulo y bueno entrando ya en el tema del lore vamos a empezar ya con el lore de Soulbomb para entender qué es esto de los Soulbomb y por qué me gustó tanto eso pero eso lo explicaré después bueno pues entonces lo que nos explican en el juego es que durante la era de los mitos esto en el libro base nos lo van a explicar en la expansión la típica expansión hay una expansión que se llama campeones del orden que eso lo tienen todos los juegos de rol que te meten todo lo que faltaba del libro te lo meten eso es un clásico de los juegos de rol la típica guía del jugador la típica guía del máster que es lo que falta que ahí se desarrolla un poquito más y te cuentan la historieta pero vamos la cuestión es que durante la era de los mitos los dioses del panteón de Sigmar crearon un procedimiento para crear héroes héroes que defendieran héroes elegidos por los dioses que defendieran los reinos mortales pues de lo que pudiera ocurrir de problemas esto es un poco como si fuera yo que sé como si fuera Zelda que no deja de ser un elegido de los dioses pues algo así entonces crearon un procedimiento en el que colaboraron un poquito todos los dioses Alariel puso que los héroes serían inmortales y no sufrirían enfermedades Grugni les puso que podrían tendrían un fuego dentro de su alma que les haría tal Tiron y Teclis les pusieron no sé qué cada uno les puso un poder y Nagash viendo que no morirían nunca o que si morían él no podría quedarse con sus almas pues entonces hizo que vale que si morían el alma no fuera para nadie dijo pues si no es para mí no es para nadie entonces crearon esa especie de procedimiento que se hace para crear héroes para imbuir a un grupo de humanos bueno un grupo de mortales de una especie de poder heroico y vincularlos entre ellos por eso Soulbound es un vínculo de alma son alma vinculados podríamos decir que para mí es un poquito lo peor del juego es el nombre vale porque para traducirlo me parece horrible porque esto en inglés les queda muy bien todo esto de combinar palabras les queda maravilloso pero pero aquí queda un poco raro pero básicamente lo que tenemos es un grupo de héroes que sus almas están vinculadas están conjuntadas entre ellas en China se acaban de sacar una banda de armas vinculadas en el juego de mesa en World Cry nos acaban de sacar una banda de Soulbound de armas vinculadas ¿no? el de los forjados en la tormenta el de los forjados en la tormenta es que pone que son Soulbound a ver se supone que los forjados en la tormenta no se pueden meter en un grupo de estos porque el alma ya lo tiene Sigmar pero a la vez han dicho que estos tienen su alma vinculada parece ser que es como que Sigmar ha hecho un procedimiento similar pero para forjados en el juego de rol hay forjados si pero los forjados su alma no se vincula con los otros esto va un poco de lado esto va un poco de lado en el juego y ahí son forjados que si que se han vinculado entre ellos bueno la cuestión es que este procedimiento lo podía hacer cualquier dios o cualquier seguidor de un dios o sea es como que Sigmar tiene ahí un grupo de magos o de sacerdotes o lo que sea y cogen a un grupo de mortales elegidos les hacen un procedimiento que es súper doloroso y tal y horrible y cuando salen los esos están vinculados completamente entre ellos están vinculados y que significa esto de que estén vinculados pues vamos a ver el tema de que estén vinculados si que es verdad que podría estar un poquitín más desarrollado porque se echan falta por ejemplo que yo que sé algo como que pudieran hablar mentalmente vale o que pudieras notar más o menos por donde están cada uno porque la verdad que sería práctico porque los juegos de rol la tendencia habitual es a pasarse por el forro el tema de que lo que tú dices en la mesa es lo que están diciendo en el juego eso la gente se lo para por el forro de los cataplines la mayoría de las veces tienen que ser jugadores que estén muy metidos estén muy viviendo la partida para que no haya alguno que diga pues que hacemos le decimos no se que o le decimos os he dicho que estáis delante de un señor vale que es el rey de la ciudad vale y que os está ofreciendo salvar la ciudad y vosotros estáis delante de él discutiendo que le decimos que nos vienen dos monedas tú dile que nos de un caballo pues yo le digo no se que es un poco gordo hey tiene cara de tonto y otro bueno tiene que ser algún plan y le miro de reojo haciéndole un gesto tiene que ser algo así en realidad si tiene que ser algo así que esto hacen cosas así muy graciosas hay un canal que se llama Roll for One que me gusta mucho que es de hacen como cortos de gente jugando de ID que luego están como jugando de ID en una mesa y luego salen disfrazados jugando además con una producción muy chula está muy chulo el canal tiene millones de visualizaciones en inglés y hacen las tonterías estas que se hacen mesa lo hacen como si fuera de verdad todos los ves ahí yo que sé haciendo tonterías porque están delante de uno y están ahí hablando entre ellos como si el otro no lo escuchara cosas así pues bueno en fin la cuestión es que este vínculo en lo que se va a representar en la práctica a nivel de trasfondo está explicado un poco así y así vale es como que sus almas están entremezcladas entre ellas han adquirido una serie de poderes van a estar destinados a hacer algo juntos entre ellos vale y eso es básicamente lo que sería este tema de que estén vinculados pero el tema es que a nivel de juego está muy bien porque a nivel de juego lo que nos va a dar es la posibilidad de que los jugadores dentro de ese vínculo que se llama los jugadores que están vinculados entre ellos van a tener una serie de puntos en común de hecho hay una ficha en el juego tú tienes tu ficha de personaje y una ficha que es la del vínculo la del grupo la del equipo y entonces dentro de esa ficha hay una serie de puntos de una cosa que se llama el soul fire nosotros lo traducíamos como el fuego alma entonces a fuego alma son unos puntos que tú tienes entonces cuando un jugador cualquier jugador dentro de los del vínculo de los que está vinculado puede utilizar un punto de fuego alma cuando quiera puedo pedir al resto utilizarlo entonces tienen que estar todos de acuerdo para utilizarlo o sea nosotros estamos jugando por ejemplo una partida y digo yo quiero utilizar un punto y el resto de jugadores que están en el vínculo deben de darme permiso si hay un consenso de que todos estamos de acuerdo yo utilizo ese punto y utilizar uno de los puntos me permite acceder a un poder dentro del juego me permite mejorar una tirada me permite que antes bueno me permite que antes de hacer una tirada tengas todo éxitos o te permite repetir una tirada fallida y lo que tiene más interesante es que si uno de los miembros del vínculo muere mientras está agonizando si otro se lo acerca y gasta un punto de fuego alma lo revive lo revive sigue manteniendo las heridas pero vuelve a la vida entonces esto es lo que hace que sean más o menos inmortales entonces esto está muy interesante porque a nivel de trasfondo sí que es verdad que se agradecería yo creo que se agradecería que este tema de que estén vinculados fuera un poco más allá yo creo que molaría que hubieran entrado un poco más en la emocional de que pudieran compartir recuerdos estaría guay que tú dijeras mira todos entre ellos conocen los recuerdos de los otros o pueden hablar mentalmente o pueden notar dónde está uno y el otro para que se representara más ese tema de que están vinculados esto está explicado de una forma un poco vaga lo que representa así más en la práctica más a nivel mental o sea que siente una persona o sea si yo estoy vinculado a ti que noto yo dentro de mí eso no te lo terminan de explicar muy bien lo dejan un poco a que ya el máster se inventa lo que quiera pero a nivel de reglas está muy chulo porque a nivel de reglas de primeras nos da una excusa directa para por lo que los jugadores están juntos ¿por qué están los jugadores juntos? porque un dios lo ha decidido un dios acogido además podemos elegir el dios que queramos tú puedes Morazi puede crear un vínculo o Tyrion o Teclis o Grumny de hecho la partida que estoy haciendo ahora ellos el vínculo que tienen el grupo de vinculados lo ha creado Grumny a ellos pues alguien contactó con ellos alguien de la Orden de Asir contactó con ellos les ofreció crear el vínculo un grupo de héroes que ya se conocían previamente ellos decidieron a pasar una especie de espacio en miniatura una especie de reino de bolsillo que tiene Grumny donde está todo el rato construyendo cosas allí se encontraron con el propio Grumny y el propio Grumny los forjó sus almas para que estuvieran vinculó sus almas y entonces salieron un vínculo creado por Grumny puedes elegir el dios que quieras también además da una excusa por la que algunos de los personajes más raros puedan estar ahí porque yo cuando vi los arquetipos a mí el que más me chirrió con diferencia fueron los Silvanet porque los Silvanet a nivel de trasfondo ¿qué razón tiene un Silvanet para abandonar su alboreda? los Silvanet siempre nos han dicho que ellos están vinculados a su alboleda y entre ellos además los Silvanet se comunican entre ellos mentalmente realmente ellos siempre permanecen cerca de su alboleda que es la que han jurado proteger de hecho cuando a un Silvanet le quema su alboleda donde él ha nacido es como si le desgarraras por dentro es doloroso hay novelas sobre ello de Silvanets que han perdido sobre todo al principio de la era de Sigmar sacaron una novela que se llamaba Silvanet que eran todas las historias de desesperación eran todas las historias de Silvanet que no encontraban su alboleda o que sentían que habían algunas vainas de alma que habían sobrevivido pero no podían encontrarlas o sea para los Silvanet es horrible y ellos necesitan escuchar la canción de Arariel constantemente y se comunican por todo este tema de la forma que suena la canción de Arariel en su cabeza es como ellos se encuentran emocionalmente entonces que sentido tiene que haya un Silvanet en un grupo de aventureros pues aquí en el juego la razón que te la dan es muy sencilla es tan sencillo como que el dios la deidad que ha creado ese vínculo que podría ser la propia de Arariel pero aunque no fuera de Arariel si Grugni mañana quiere crear un vínculo y él considera que tiene que haber un Silvanet por las razones que sean porque los vínculos siempre se crean por una razón siempre que hay un grupo de héroes que se ha creado y se le ha dado ese poder es por algo que además está guay para que el grupo tenga una excusa para existir pues bueno pues en realidad se supone que ha contactado con Arariel y le ha dicho es sabido que hay un Kurnoth Hunter o hay un no sé una Brineswitch ¿vale? en concreto que creo que sería perfecta para realizar esta misión y de alguna manera ha convencido a Arariel y Arariel ha ordenado a ese Silvanet que se una a ese vínculo que para el Silvanet es algo doloroso porque para el Silvanet eso significa separarse completamente de su gente y perder la posibilidad de reencarnarse de nuevo en otro Silvanet porque cuando los Silvanet mueren luego hay otros que van recogiendo sus vainas de alma y las vuelvan a plantar pero si tú eres un Solbon no si tú eres un Solbon cuando mueras desapareces en el vacío etérico tu alma desaparece y se diluye en el vacío etérico no irás con Nagash no irás con nadie Nagash ya proclamó cuando se creó el procedimiento serás como un mortal básicamente bueno un mortal no porque en el hecho sin más las almas de los mortales van a van a así o sea Nagash decidió que si el alma no iba a ser para ellos no sería para nadie si me gusta así me gusta es el toquecillo que puso él entonces las almas desaparecen creo que ha hecho Nagash estar por culo básicamente si básicamente en general bueno te lo haré de los mitos y dos cosas importantes también pues bueno la cuestión es que ahí ya tenemos una excusa para tener un grupo lo más ecléctico que queramos o sea ese grupo que tú querías que tú me vengas y me dices hostia me molaría un montón jugar con un Kurno Hunter me molaría un montón jugar con un Aidonet me molaría jugar un montón con un Matafuegos y tú dices porque llevas un Matafuegos pues ¿por qué llevas un Matafuegos? porque una deidad lo ha decidido y le ha convencido y ya está porque hay una deidad que lo ha decidido es un elegido de los dioses entonces la excusa para que estén juntos la tienes sí que es cierto que puede haber gente que a la hora de jugar diga oye a mí me gustaría tener una razón distinta o me gustaría tener una razón más habitual o esto me chirría un poco ellos te dicen que además de que los dioses hayan elegido a los miembros del vínculo los miembros del vínculo tienen algún interés para entrar porque la entrada es voluntaria no obligada bueno excepto por Morazzi que Morazzi sí que te puede obligar y al Ariel sí que te obliga también pero bueno además de exceptuando Morazzi al Ariel y probablemente Tyrion y Teclis que también probablemente te obliguen que majo sería esto de gente exceptuando los elfos que son los que te van a obligar Grugni normalmente no obliga bueno Grugni a un caradón no lo puede obligar porque los caradón no le siguen o sea realmente con los caradón se va a negociar o sea si un caradón se apunta a un vínculo es por algún tipo de negocio es porque el caradón ha entendido que ser inmortal y tener acceso a poderes más avanzados a la larga va a provocar que se vuelva rico ¿vale? que haga negocios o que su ciudad vaya mejor o lo que sea y que un matafuegos se una pues será porque probablemente pues querrá recuperar una antigua logia perdida de su de su clan o por alguna razón o quiere vengar o ha perdido su logia igual han muerto todos los de su logia y se ha quedado sin clan se ha quedado solo y entonces pues se une a esto ¿no? siempre hay unas razones y además tienes unas tablitas para tirar de todo te ponen unas tablitas de no tienes una excusa para que haya aquí un idonet pues tira en esta tabla y te sale una excusa ¿vale? y ahí tienes tu excusa inventada y no te la inventas sea como sea el tema de los soulbound sí que es verdad que yo la primera vez que lo leí me pareció súper rimbombante rocambolesco y innecesario que lo vi dije pero luego cuando estábamos a estar preparando la partida dije joder nos acabamos de arreglar un montón de trabajo o sea ¿por qué estáis juntos? por esto ¿os vais a llevar bien? sí tenéis que llevaros bien o sea y eso significa que cada uno pueda tener sus intereses personales no está reñido no de hecho en la que hicimos era así cada uno tiene su background ¿no? su leitmotiv un poquito y sus intereses personales y vais a colaborar por ello pues mira pues el matafuegos quiere recuperar su vieja logia perdida ¿vale? ¿te acuerdas de mi historia Pau? tu historia era ay no me acuerdo ya tú eras un caballero ah tú estabas buscando tú formabas parte del grupo de Setra ¿no? de los de su cámara y lo estabas buscando a él de Hammer de la cámara sin parecer a él sí y no me estaba así que había no me acuerdo bien si es que al morir había visto a Navas o algo no me acuerdo pero sí estaba buscando a así a los celestes ¿no? a los Setrus por alguna razón ¿no? sí estabas ahí sí porque hacíamos que Setrus había desaparecido que es lo que sale en una novela y estabas buscando a ver si lo conseguías porque bueno eso luego lo veré cuando hable de la ficha ya que esa partida nunca se llegó a terminar del todo ¿tenías algún plan con eso? no es que ahora luego lo comentaré cuando hable de la creación de personajes pero tú siempre tienes un objetivo a largo plazo que ellos ya te dicen que debería de ser inadquirible en la práctica o sea que debería ser como súper difícil y es un poco como final si salga la partida y estás aburrido de ella pues le das ese final a los personajes a los 10 años de jugar y dices venga vamos a darte ya lejano sabes lo que sea de mira llevamos dos años jugando la campaña esta ya los personajes son megapoderosos y ya es un meme esto jugar porque ya es que ya os sale un devorador de almas y le pegáis un cabezazo y le ganáis porque os habéis subido un montón pues venga vamos a hacer una campaña final y en esa campaña final venga tú conocerás a los Setrus que estará en la logia perdida del matafuegos que además ahí estará el demonio que destruyó el bosque la arboleda del Sylvanet donde utilizando un artefacto que le robaron al Idonet que también está en el equipo estamos vinculados todos y así lo cuadrarás todo o lo cargáis al demonio y os vais a vuestra casa y me dejáis tranquilo y hacemos una nueva ficha o jugamos otro juego o lo que sea o lo que sea entonces sí que es cierto que de un principio parece una excusa un poco así cogida por los pelos un nuevo tipo de héroes tal a mí al principio no me gustaba mucho la idea sí a mí me pasó lo mismo a mí me pareció innecesaria pero es verdad que te ahorra mucho trabajo lo que decías tú claro te ahorra trabajo y es que a nivel de mecánica está chulo porque a nivel de mecánica de juego el que los jugadores tengan una ficha conjunta donde apuntes además de que es práctico que hay una ficha de equipo donde se apunten las cosas que tienen en común yo por ejemplo la partida que estamos haciendo me planteo hacer una nueva y ponerles la mula porque llevan un animal de carga donde cargan las cosas pues poner ahí eso poner las aventuras que van jugando ya puedes ir apuntando ahí cositas que van ocurriendo y además pues el tema este de los puntos de fuego alma pues es algo que puedes hacer en común es algo que tienes en común gastamos un punto de fuego alma para mejorar esta tirada porque si mejoramos esta tirada igual de un golpe conseguimos matar a este enemigo pero ostras nos quedamos con pocos puntos y luego no tendremos por si alguien muere y hay que revivirlo ¿qué hacemos? y ahí tú tienes pero esos puntos no se regeneran a lo largo de la campaña sí, se puede regenerar pero cuesta regenerarlos no es trivial o sea, cuesta un poquito regenerarlos no hay que hacer cosas especiales para regenerarlos entonces pues eso mola en mitad de una mazmorra ¿vale? o en mitad de una batalla o a mitad de que estás explorando una isla voladora controlada por un hechicero no sé qué no lo vas a regenerar entonces claro pues tienes que elegir tienes que hacer una gestión de esos puntos valiosos entre comillas porque hay uno por cada jugador por cada miembro del vínculo si en el vínculo hay tres pues hay tres puntos entonces claro para mejorar tiradas dices hostia uso o me guardo por si alguien muere ahí está la cosa claro cuando alguien muere y lo gastas luego de repente ya te quedan dos y ya empiezas a ver el final entonces está interesante ese aspecto yo creo que es interesante me recuerda al contador de poder de spawn sí como si fuera el contador de poder de spawn que tú estás ahí pensándolo y tal es una mecánica a nivel de juego que está chula está chula está tan chula que mola hasta el punto de porque ellos en realidad está reglamentado cómo dar puntos pero como todos los juegos de rol tú puedes cambiarlo y mejorarlo y además este es un libro que está repleto porque voy a comentar varias ideas que te dan está repleto de ideas para cambiar las reglas y hacerlas distintas pero repleto que además te la dicen ellos si quieres hacer otra cosa distinta hazla así si quieres hacer otra cosa distinta hazla ya entonces tú puedes coger y ser más generoso con el fuego alma si ves que mola porque la verdad es que sí que es verdad que tiene su aquel el tema de que haya un recurso compartido que haya un recurso compartido en un juego de rol está chulo y que haya algo que obliga a los jugadores a colaborar está chulo porque a veces en los juegos de rol lo que me he encontrado sobre todo en el antiguo mundo de tinieblas lo que pasa muchas veces es que cada uno tenía su plan secreto para engañar a los otros pero luego en la práctica colaboraban porque estás jugando un juego de rol y al final estás dos juntos venga, ¿quién entra ahí? voy yo, vas tú y dices os habéis montado una película de que aquí cada uno estáis con el cuchillo preparado para calabarlos por la espalda pero luego en la práctica no podéis ayudaros claro, pero luego en la práctica estáis yo entro al bar mientras tú vas por detrás y le dices no sé qué vale, pues yo voy y hago no sé qué y dicen no parece que estáis a punto de clavaros un cuchillo por la espalda entonces, pues bueno pues aquí ya hay una excusa para que colaboren y ya está ¿sabes? y que alguno tiene secretos pues los secretos que tenga no tienen por qué aunque haya una hija de Kane que trabaje para Moraz sin secreto pasándole información eso no tiene por qué afectar a los otros pasándole información ya está y si quieres meterle en la historia y hacer que el personaje tenga que dudar y elegir entre ayudar a Moraz y tal pues ya lo metes si quieres meterlo lo metes ahí tienes tú la posibilidad pero si no quieres meterla o sea si tú quieres meterle complejidad a la razón por la que los personajes se han juntado a la razón al objetivo final que tienen a si tienen algún secreto y tal tú lo puedes meter pero si no si tú quieres jugar y ya está y tirar millas es decir mira queremos hacernos un grupito de personajes y lanzarnos al daño y no matar orcos adelante y eso mola eso mola esa posibilidad de hacerlo express ¿vale? de decir queremos hacer una partida queremos pasárnoslo bien queremos aquí historia una pregunta Pau salvo que tengas planeado tocar la tuya pero sabemos que los personajes de orden son los amavinculados ¿la forma en jugar a otras fuerzas como la muerte o destrucción? es igual es que son amavinculados ¿son amavinculados también? claro el procedimiento lo crearon entre todos los dioses vale pero tú no puedes o tú puedes jugar con un forjado y con un necrófago no no porque son son vínculos que crean a Gash y Nagash crea sus vínculos con los suyos o sea tú tienes aquí mira entiendo que en destrucción lo hace Gorka Morca por ejemplo ¿cómo? que en destrucción eso es lo mismo no lo hago Gorka Morca entiendo mira en la muerte lo hacen los normalmente te dicen aquí que es que no me lo he leído del todo y por lo que tengo entendido son los Mortarcas los que hacen los que tú tienes o sea tú trabajas para un Mortarca ¿sabes? ¿quién forjó? mira ¿quién forjó tú tal? claro tú trabajas para para puedes trabajar para un Mortarca o para la propia Nargash o para Arcan o sea te dan te dan posibilidades ¿sabes? o sea tú puedes trabajar y con los de con los de con los de destrucción es que estoy mirando ahora con los de destrucción porque no me acuerdo si no me equivoco igual a ver no lo tengo por aquí a mano pero creo que lo mismo o sea es que el de destrucción es que el de destrucción no sé como me pareció el más es que no le he dado mucha mucha como yo los utilizo hasta ahora es más difícil destrucción ¿no? porque como se supone que de hablar poco es más de a ver es que ten en cuenta que yo los suplementos hasta ahora los he utilizado para sacar Lore yo por ejemplo del de destrucción y el de muerte Lore voy a sacar poco de ahí yo saco Lore cuando me sacan una ciudad a mí me sacas tú el libro ahora pues eso el de Ulfercarn yo lo tengo ahí para leérmelo en algún momento porque el de Ulfercarn fíjate tú si hay ahí tienes toda la ciudad expandida si un día que decimos vamos a hacer un programa hablando de Ulfercarn va a ser un programa de ese libro porque tienes todos los barrios tal no sé qué se va algo a mí por ejemplo pues el de destrucción lo jeé así pero no me dio la sensación de que me estuviera diciendo nada nuevo yo ya sé quiénes son los de destrucción sé que eres un trogo sé que tal entonces no no me lo he leído tanto pero por lo que tengo entendido lo que pasa es que en lugar de fuego alma creo que la mecánica de juego era un pelín distinta por el tema de destrucción pero no dejan de ser también un vínculo porque Morca Morca también participó en la forma de crearlos por eso mejoran sus ataques la parte de mejorar sus ataques la hizo Morca Morca o sea la creación de estos héroes la hicieron entre todos los dioses de Panteón y todos saben hacer que sepáis que sepáis que extorsionado y coccionado Pau porque jugaremos en teoría esto con una campaña de orden pero también habrá muertos por lo menos hombre lo guapo sería tocar una de cada palo ¿no? haremos un poquito luego hablaré de la idea que tengo de 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 la idea que tengo la idea que tengo no es hacer una campaña la idea que tengo es hacer one shots yo creo que para un canal por ahora siendo como somos primerizos en esto en lugar de meternos yo tengo pensado y siendo como queremos tocar muchas cosas porque queremos tocar muchas cosas porque queremos hacer partidas de muerte también me molaría tocar de destrucción y hacer una partida que fueran todos forjados en la tormenta porque las partidas a mi en los juegos de rol estos tan diversos me mola el rollo del eclecticismo en los juegos de rol de esto de llevar cada uno un personaje de su padre y de su madre esto es muy típico de los juegos de rol yo llevo un entrando en este juego llevo un matafuegos tú no sé qué tú no sé cuántos fue en D&D que la gente en D&D se hace cada un fo ahí se hace un dracónido con un elfo el otro es un el otro es un hombre no sé qué pero también mola el grupo homogéneo del tipo 5 forjados tipo lo de Nip Baxado algo de Sepado claro pero este rollo también mola y esas partidas parece que no pero funcionan un montón o sea la peña muchas veces coge y dice cuando va a jugar dice hostia no tal no sé qué pero cuando haces una partida de este rollo la verdad es que suelen funcionar muy bien porque como ya tienes arquetipos normalmente muy diferenciados porque tú ahora haces una partida con 4 forjados en la tormenta y tú tienes muy distintos puedes meter un caballero cetrero de estos que va volando un caballero céfiros un caballero arcano y cada uno hace una cosa y un caballero de gesta si tienes uno que es un tanque otro que lanza otro que va volando y otro que va tal es un equipo de mazmorra y vas a tope vas a tope y la partida fluye que no veas entonces claro por eso había planteado un poco al principio lo de hacer one shots pues eso de una o dos sesiones subirlos al canal con mini aventuritas todas centradas en un mismo elemento geográfico en un lugar que al que yo quiero llamar continente de Fra pero no sé si Fra me mandará a hacer gárgaras haremos una votación para el nombre de ese continente y a ver en qué reino lo hacemos porque eso me parece un poco me da un poco igual pero sí que sí que me gustaría hacer one shots y poder tocar un poquito de todo porque está chulo porque tienes muchas reglas tienes mucha cosa sí que es verdad que los vínculos de muerte me lo estuve mirando un poquitín más y me chirriaba un poco los de muerte creo que ya los arquetipos que ponen hay algunos que yo creo que ya chocan ¿qué hay en muerte? que tú recuerdes de todo mira en muerte puedes llevar el dicome carne que tenemos no 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 lo vamos a poner lo vamos a poner lo vamos a poner lo vamos a poner un segundito vamos a cuadrar la pantalla bien para que se vean a ver que se me ha ido ¿lo tenemos? bueno aquí tenemos el libro campeones de muerte fíjate que en la portada ya en la portada ya mira fíjate en la portada tenemos un mortec de estos ¿no? un mortec ¿cómo se llama? estos que tienen cuatro brazos no me sale el nombre ahora negrópolis y stalker ah es verdad un stalker un stalker un vampiro un anigromante un nighthound un esqueleto y un pero bueno a ver si me lo he portado otra vez que cosa más guapa sí 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 la portada está yo creo que es un stalker y un flyer que guapo entonces claro tus arquetipos que tienes para usar vale aquí me los pongo aquí a ver que arquetipos tenemos uy porque no me los he puesto arquetipos eh uh no me los pone aquí está ah vale 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 espacial nighthound a ver por aquí aquí empezará a ver a ver a ver no aquí es que están las reglas las reglas raciales a ver los arquetipos a ver que los encuentren aquí tenemos aquí empieza pues mira un gula aberrante una borrante abominable ya de primeras y fíjate y fíjate está mal puesto porque es aborrante no aborrente no sé será será no lo sé bueno si es que aborrante sea otra palabra que tengo que decir pues mira aquí tenemos fíjate que el dibujo el dibujo es original del juego son mis piezas además más o menos fíjate que el dibujo es original son todas las ilustraciones originales entonces pues tenemos un gula aberrante un kurtier de estos un cortesano un cortesano un hunter un hunter era algo así como acecha criptas ¿no? así sí fíjate este 5-1-1 cuerpo 5 mente 1 alma 1 es un Hulk es un Hulk es un monstruo este sería Hugo un crypt infernal kurtier volando y todo toma castaña aquí vamos a lo que vamos y luego de Noctanimas tenemos de Noctanimas hay un montón de arquetipos oye ¿no meterán más cortesanos ahora con la expansión de Free Shitter? no lo sé no lo sé no sé porque si este libro no sé si esta expansión tendrá expansión no sé si yo creo que no sé es muy fácil luego hablaré cuando habláramos de hacer fichas veremos que esto es plastilina este es un Carguride un Carguride tenemos aquí un Guardián de Almas fíjate que chulo la ilustración este es listo de 24 un Caballero Mortaja que además puedes llevarlo montado en el no puedes no va montado verdad que es el Core Talent o sea esto va montado en su en su Corcel Eterio así da igual esto te va de base de base te viene así un Lord de Ejecutor aquí lo tenemos una Banshee de estas te lo ponen aquí un Spirit Torment es que y luego de Osiarkas tenemos de Osiarkas tenemos dime que hay un Morgas no creo espérate a ver que llegue están aquí las funciones un Guardián Mortis están mucho las ilustraciones un Caballos un Caballos Death Rider un Morgas ah sí voy a llevar un Morgas hasta aquí vamos a tope es que ahora un poco de eso cuando hablé de las reglas ahora hablaremos un poquito de ese tema del nivel de poder es algo que íbamos a hablar de Caña un Mortisan mira que chula la entrevistación fíjate esto es una hostia un Stalker qué guapo y luego de los Soulblight de los Necroseñores tenemos aquí tenemos espérate aquí tenemos tenemos Caballero Negro Caballero Negro un Caballero de Sangre que guapada tío un Graf Ward un Guardián un Tumulario un Negromanten un Señor de los Vampiros y ya está esto es lo que hay o sea que fíjate la cantidad de me come la cruz pone algo de por ejemplo en el caso de Free Seater algo sobre cómo es o tal pero no estoy viendo también en el geste que también pone metas e ideales sociedad y estructura miembros aquí hay un montón de cosas que hay muchísima información con los el ajuste que le hacen a los a los estos a los a los lo diré a los Free Seater para poder usarlos es que cómo era estuve leyendo el otro día es que ellos en realidad es que no me acuerdo exactamente era es que me ha metido aquí lo que no me había preparado hemos hecho la de siempre pero bueno da igual vamos a ello era que no tienen la locura a ver en alguna manera es más fácil jugar un Free Seater en un vínculo en un grupo de vinculados que no esté dedicado a Nagash porque es más difícil justificar porque han ido ahí un vínculo que sirva que sirva al orden realmente encaja con el que era el hecho que te comentaba yo era lo que te decía yo de hacer una campaña es que tiene mucho sentido podrías meterlos en el orden si quisieras si podrías meterlos si quisieras en el orden a ver pero es que con el tema de la locura había una historia con el tema de la locura como era no me acuerdo donde está es que como aquí lo pone arriba lo pone arriba lo pone arriba ahí lo tienes aquí está aquí debido a un gull diga a ser claro exacto exacto el ritual de vínculo te ha dado a periodos de lucidez o sea tienes periodos en los que en los que ves la realidad pero cuando estás peleando sucumbes a tu ilusión y entonces te pones más fuerte o sea lo que tienes que cuando te pones a pelear con un con un free seater se mete completamente en su en su ilusión otra vez y entonces pelea más fuerte se vuelve más salvaje se pone se pone en clan salvaje ¿sabes? y que reduces tus tiradas mentales en dos de seis sí por todos excepto excepto para lanzar hechizos del lore de la locura evidentemente esta gente tiene hechizos de su poca cosa ¿sabes? entonces pues pues eso y tienes incluso endeburs de estas tareas para afectar a esto que esto luego hablaré de ello o sea que en fin en fin esto es lo que tienes fíjate tienes aquí de todo a mí lo que me parecía era más difícil pues eso me parece un grupo muy bizarro pero bueno pero se podría es que puedes hacer lo que quieras o sea esto es un juego que el trasfondo de Hechosigmar lo que tienes que puedes hacer prácticamente de todo claro entonces tú puedes coger y montarte aquí y decirte pues que Neferata ha escogido un grupo de tipos para que se infiltren en el territorio de una ciudad libre porque hay una ciudad libre que a sus alrededores hay paz y hay pequeñas aldeas y quiere no sé que causen el terror por ahí por las aldeas y quiere meterlos por ahí pues podrías podrías meterles que tienen algún tipo de hechizo de ilusión para poder meterse en una ciudad y que parezca que están vivos en lugar de que estén muertos pues también podrías y hacer que se infiltran en ciudades y estaría chulo hacerlos justificar como se infiltran bueno tampoco te quiero liar con esto porque digo que son tan autómatas debe ser un poquito más lo socialcalo lo que pasa es que su alma no se vincula pasa como los forjados la tormenta que realmente su alma no está vinculada entonces no tienen esa regla aquí hacen que literalmente los Osiarcas son los los forjados en la tormenta de muerte o sea realmente están así pero tienen sus reglas propias pues tienen aquí pues una armadura de base tal no sé qué además las reglas son mucho más más trasfundísticas que en el juego de miniaturas o sea aquí un forjado en la tormenta es un tío duro de verdad claro duro de verdad y la diferencia por ejemplo entre un Blood River y un Blood Warrior por ejemplo es mucho más grande que en el juego de miniaturas o sea tú en el juego de miniaturas un Blood Warrior es mejor que un Blood River eso así claro pero igual es el doble mejor por decirlo así por lo que valen 10 de unos tienes 5 de otros aquí no aquí no aquí es que tú 5 Blood Rivers tú pones 5 Blood Rivers contra un Blood Warrior y está ahí está ahí ahí que igual se los mata a los 5 ¿sabes? es mucho más fuerte es o sea más fin al canon al lore sí 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 las reglas están muy muy bien estas no me las he podido leer ni trabajarlas entonces no sé no sé qué tal estarán pero vamos esto es plastilina y te da muchas posibilidades y además este libro te ofrece muchos talentos propios para la muerte entonces está guay pues para hacer lo que te dé la gana ¿sabes? de grupos variados o como tú quieras ¿sabes? porque también ya te digo tú aquí puedes coger y hacer un grupo de personajes de muerte ecléctico ¿vale? que su alma está vinculada y vayan juntos aunque yo veo difícil de justificar por ejemplo un White de estos un esqueleto pero bueno en fin yo qué sé y a cabo los esqueletos todos los personajes esqueletos aún recuerdan su pasado o sea tienen conciencia así que y eso siempre ha sido así por ahí se puede llegar eso siempre ha sido así o sea un ¿cómo se llama? un king un rey de estos un rey tumulario un rey tumulario tiene conciencia o sea y ¿sabes? y recuerdos y todo o sea que en fin que tú puedes coger y hacer un grupo ecléctico o puedes hacerte un grupito separado que podrías hacer grupos maravillosos o sea que te ponen y haces un equipo de vampiros que se meten en una ciudad y estás jugando a vampiro la mascarada en Hechos Himal o sea que en fin ¿sabes? o acompañados con un fantasma o o sea lo puedes hacer porque aquí en Muerte sí que es verdad que podrías hacer conjuntos que fueran más no sé que no fueran tan por ejemplo los Nighthound al fin y al cabo son entre comillas invisibles ¿no? así que bueno entre comillas ¿vale? no lo son pero bueno son etéreos ¿no? así que bueno pueden esconderse por ahí ¿no? yo que sé en fin que podrías yo creo que podrías tú montarte tu historia y podrías y tiene además tiene aquí un montón de ideas de partidas aquí tiene un montón de ideas de partidas así que sí que sí vamos a hacer decías vamos a hacer una de Fleasheater y otra de las arcas decías ¿verdad? vamos a hacer por eso te digo que hay muchas posibilidades es un juego que te da muchas posibilidades a la hora de hacer grupos tanto de hacer este tema de los alma vinculados que está chulo porque está porque es una buena excusa o sea que tú coges y dices pues mira me molaría mogollón porque esto mola por molarse o sea de que tú cojas y digas tío me molaría mogollón llevar a un curtier de estos uno de estos voladores ¿cómo se llaman los voladores? quiero llevar un morgaz quiero jugar a hacer una partida con un morgaz igual te viene otro y dice pues a mí me volan un montón los Nighthounds las Balsies o sea yo que sé y tal y entonces llega otro y dice pues a mí me molaría un montón llevar a un Igromante y tal y ya te haces tu equipo y tienes una justificación para que estén juntos además van a tener un mando súper férreo porque yo te digo mira vosotros trabajáis para Manfred o sea así y además Manfred de vez en cuando de vez en cuando se encontráis un mendigo por la calle que es porque porque además Manfred molaría Manfred yo creo que sería el mejor patrón porque Manfred como le gusta mogollón disfrazarse y esconderse por ahí pues tú podrías encontrarte una carreta veis una carreta con un tío tal ahí el vampiro pues yo voy a comérmelo pues cuando vas a cogerlo te coge así súper fuerte y es Manfred tranquilo tranquilo chaval bueno Neferata también pegaría Neferata también pegaría bueno Neferata pegaría una barbaridad y ya tener información todos podrías todos podrías con Olynder imagínate igual el peor es Oran ¿no? Usoran es que ahí no le dan reglas porque aún no habrá que verlo en el lore ahora claro ahora con el lore pues habría que que alguno pensaréis ¿cuándo se viene el lore de Free Seater? pues nos tendrán que llegar cuando salga cuando salga cuando salga se viene el lore de Free Seater o sea que podrías hacer cosas ahí y luego otra posibilidad que yo también la veo muy chula con el libro es lo que yo decía al principio de hacer partidas de aventureros puros y duros o sea para hacer para hacer además de tú poder hacer partidas mezcladas con grupos eclécticos que incluso tienes la posibilidad de juntar personajes de distintas facciones porque fíjate una partida chula que se podría hacer es un lore de Lector con un Free Seater con Free Seaters porque recuerda que en la campaña esta de de Poder Prohibido los Free Seaters ayudaban a la defensa de de Letys de Letys o sea que imagínate hacer una campaña que estuviera ambientada por esa zona y que tuvieras y los que iban eran lore de Lector imagínate un lore de Lector que es descendiente o que en vida fue de los que vivían ahí antes de volverse locos y que los Free Seaters son sus descendientes y estuviera ahí comunicándose con ellos o sea de una partida que te cagas incluso yo le hice una propuesta a Pau que no debería de comentarla por si es un spoiler no comentes spoilers vale no no bueno no está decidido pero bueno si tiene razón mejor me callo no comente más spoilers la cuestión es que hay un montón de posibilidades de entremezclar y tal y cual y además tú puedes enfocarlo porque además ahí ya entramos en el tema de que de lo que digo yo de salirnos del guión el guión que ellos nos han ofrecido es hacer grupos eclécticos que están vinculados pero y si nos salimos de ahí si nos salimos de ahí y hacer una partida en la era del caos en la época en la que los vampiros colaboraban con el resto de la gente y hacer una partida donde tengas un vampiro un humano un vampiro también es fácil de vincular o sea también es fácil de relacionar porque también tiene unos intereses de poder y ojo durante la guerra por los portales hubo muchos no muertos que colaboraron con los forjados en la tormenta porque ahí aún no habían entrado en guerra o sea en guerra oficial Nagash y Sink van a entrar en guerra abierta a partir del necrozeísmo antes de colaboraciones entonces tú puedes hacer una partida ambientada en esa época y decir pues que quieres un vampiro que vive en la zona que está colaborando con esto o sea que puedes montarte la película que quieras incluso con gente de la destrucción o sea que tú perfectamente puedes hacer una partida antes de antes de hecho antes de la era de la bestia antes de la era de la bestia pues perfectamente podrías tenerlo ahora de la bestia también pasa como que en el necrozeísmo que ahora Gorka Morca se han poderado más y está más loco el asunto pero tú antes pues perfectamente puedes tener ahí un tío que está colaborando porque el tema de utilizar las reglas del vínculo de almas no es obligatorio y el propio libro te lo dice porque el libro tiene más adelante un trozo donde te pone y te dice bueno si no quieres utilizar las reglas de vínculo y te pone unas reglas extra que hace una cosa que se llaman algo así como los puntos heroicos entonces estos puntos heroicos vienen a hacer algo similar a los puntos que tú tienes de fuego alma pero son personales no permiten revivir no permiten cosas así pero sí que permiten mejorar algunas tiraditas y son individuales cada uno tiene los suyos entonces te dan esa mecánica extra y es muy parecida a la que hay en muchos juegos de rol en Shabbas World tienes los Benis para que sepa un poquito de juegos de rol pues aquí te ponen una serie de puntos y además que te los ponen así te dicen mira si quieres puedes jugar de esta forma puedes darte un grupo de héroes que se han juntado porque sí incluso no tienen por qué ser héroes puede ser gente que esté sobreviviendo los reinos mortales se pueden hacer partidas muy buenas de algo parecido a los orígenes de D&D una partida originaria del D&D antiguo de gente que está buscándose la vida literalmente y esto en los reinos mortales es la bomba porque en los reinos mortales si quieres buscarte la vida tienes mil cosas para hacer peligrosas puedes irte a un campo de batalla en el campeón lea uno mata fuego recoger las armas y las cosas que haya por ahí que tal y luego revendérselas a los matafuegos como los puntos de héroe de Pathfinder me suena sí, sí, sí como los puntos de héroe de Pathfinder hay un montón de juegos de rol que tienen sistemas de estos de que el personaje tiene unos puntos de algo que obtiene al por interpretar por lo que sea por tal y le mejoran tiraditas lo que pasa es que aquí esa mecánica está puesta de forma comunal y está chulo pues por el rollo de grupo está gracioso pero vamos que ahí te dicen perfectamente una forma de hacer algo similar un poco más flojo a nivel individual y ya está y ya te haces tú lo que te dé la gana y dice pues mira pues tienes eso un Lorrelictor que está colaborando con unos fleasheaters y se ha encontrado con su familia ¿sabes? y entonces está con sus descendientes que se volvieron locos y con el fantasma de su padre hostia, qué guapo y entonces se van juntos y al final la historia de Lorrelictor no Lorrelictor al final Lorrelictor yo qué sé ¿sabes lo que? van todos juntos y son todos familias ¿sabes? y yo juego que llevo a tu tío el otro lleva no sé quién somos todos familias pero cada uno hemos salido por una pebetenera no, uno es un fleasheater el otro es un ninehound el otro es un fourhound la tormenta ¿vale? y ya está ¿no? fíjate tú qué maravilla ¿no? de partida y otro es un vampiro ala toma ya está una maravilla ¿no? se puede hacer ahí la bomba ¿no? o sea entonces lo que tenemos es a nivel de trasfondo un trasfondo que está chulo porque nos da una excusa muy buena para hacer grupos de personajes sobre todo para hacer partidas rápidas que es lo que me gusta porque a mí últimamente con el tiempo también lo que me ha ido gustando de los juegos de rol voy huyendo cada vez más de tener que pedirle a una persona que aprenda mucho trasfondo y que desarrolle mucho el trasfondo de su personaje y voy buscando cada vez más una experiencia rápida porque me encuentro muchas veces cuando juego muchas veces suerte por desgracia juego con gente que no ha jugado a rol nunca o muy poco y entonces claro tener que explicarle decirle a una persona que va a encontrar poco tiempo para jugar decirle no, invéntate la historia de tu personaje y no sé qué y tal y la gente dice madre mía hay gente que igual no le apetece y dice mira aquí tú tienes una excusa para estar todos juntos y si tú quieres montarte una película ¿quieres escribir un texto de 10 páginas montando la historia? puedes ¿quieres no poner nada? no hace falta poner nada tienes incluso tablas para tirar y sacarlo ya está y ni eso puedes mentarte mira que eres un silvanet mira tú estabas en tu arboleda muy tranquilo siempre fuiste un silvanet que eras un poco independiente tenías un poco la curiosidad de irte a otros sitios y al Ariel te ha ordenado que te vayas con esta gente y no sabes nada del mundo porque te has criado en tu bosque de mierda y nunca has salido de allí así que no tenéis ni puta idea ni del resto de dioses ni de los reinos mortales ni nada una cosa como no nos queda mucho tiempo y queríamos hablar un poquito de Soulbound sabemos un poquito el trasfondo que son los armas vinculados podemos jugar con muerte con orden y demás formas de hacer campañas para hacer one shot se puede alterar las reglas y demás hemos conocido esto de la regla como era lo del fuego el fuego de alma las fichas de personaje vale las fichas de personaje son a ver las fichas de personaje como cuando he compartido pantalla hemos visto imágenes que había y te ponía un recuadrito con un montón de cosas voy a poner una ficha de personaje de Soulbound normal vale mira a ver vamos a ponernos aquí rápidamente vamos a ir ya a lo que es los arquetipos vale pues me la voy a poner aquí por ejemplo mira este el subclayer este mira por ejemplo vale entonces a verás tú esto vais a ver que es muy sencillito esto hay gente que esto va a ver esto depende de cada persona porque yo he visto análisis donde hay gente que no le termina de gustar del todo porque dice que hay pocas opciones de personalización porque es cierto porque los 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 arquetipos nos vienen un poco o sea no es como un juego de esto donde tienes un montón de opciones aquí por ejemplo tú dices voy a hacerme un Soulcrayer de estos no me acuerdo como se llama este Isharan el Isharan atrapa almas o como se llame vale voy a hacerme este Isharan entonces a ver que tengo aquí aquí ya directamente me pone que tiene cuerpo 1 mente 2 y alma 4 esto lo tiene ya tal cual tiene una habilidad core es una habilidad que tiene sí o sí luego tienes 7 puntos para repartir entre estas habilidades luego tiene un talento que tiene sí o sí que es un core talent y luego tienes 4 talentos que vas a elegir entre este listado y luego tienes un poco de equipo básico el equipo básico no lo eliges el equipo básico te lo dicen lleva esto entonces hacerte una ficha de 0 muy rápido 5 minutos 5 minutos 5 minutos porque las únicas decisiones que vas hombre te puedes tirar más rato porque sí que es cierto que tú te lo puedes pensar puedes decir ¿qué talento cojo este o el otro? y te puedes poner a leértelo pero vamos si has jugado un poco y sabes de qué pero si no eres muy pesado lo haces de 5 minutos si no eres muy pesado lo haces de 5 minutos esto es una ventaja o una desventaja hay gente que la ve como una desventaja porque dice ostras no puedo llegar a personalizar tanto claro pero sí que es cierto que tú ahora juegas con alguien que no jugó nunca a mí me gusta que no se pueda personalizar tanto porque estás reencargando algo que ya existe que ya tiene un perfil que ya tiene unas claro y tú y tú mira hombre tienes a ver puedes intercambiar dos atributos de estos o sea hay reglita hay más reglita más allá por ejemplo tú puedes coger y decir pues creo que en lugar de cuerpo 1 y mente 2 tenga cuerpo 2 y mente 1 puedes intercambiar estas dos cosas te dejan ¿vale? normalmente si hay un atributo que te lo han puesto muy alto normalmente lo vas a querer que sea alto porque te lo han puesto por algo por ejemplo usted tiene 4 pero es que es lo que usa para hacer sus movidas ¿vale? entonces claro pues tú vas a querer que tenga porque este es bendito este es un este hace lanza bendiciones ¿vale? entonces claro tú vas a querer que tenga mucha alma porque es lo que tira ¿vale? para hacerlo entonces este 4 no lo vas a tocar pero sí que podrías decir pues quiero que tenga más cuerpo porque quiero que sea una especie de monje guerrero idonet ¿vale? pues mira en lugar de tener cuerpo 1 y mente 2 le puedes cuerpo 2 y mente 1 y así ya lo tienes un poco mejor eso es lo que te quiero decir o sea que puedes hacer estos pequeños toques no es tan personalizable pero la verdad es que hay una barbaridad de arquetipos porque tú coges el libro máximo me llama la atención que lleva 230 gotas de agua 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 que es un poco narrativos que llevan esto que no lo vamos a es simplemente como un recuerdo que tienes lleva ahí su agua de mar que la lleva porque le recuerda su lugar de origen por decirlo así muchas llevan cositas así una reliquia de sigma en un no sé qué ni sé cuánto ¿hay algún matafuego así? sí hay matafuegos los matafuegos tienen todo un sistema de reglas para las runas que es realista porque las runas se gastan te tienes que poner más runas de hecho entre aventuras tienes que mira aquí tenemos el Doomseeker por ejemplo este tiene cuerpo 4 mente 1 alma 2 tiene aquí sus habilidades y tal y cual su equipo es una runa de piel de hierro y otra runa y cualquier otra runa la que tú decidas si la lleva cualquier arma a dos manos o cualquier par de armas a una mano un recuerdo de tu hogar un bedroll que es una no me sale la palabra ahora un bedroll es una cama un rollo de cama unos pocos retozos de uroro porque cuando juegas con un matafuegos lo que tienes que hacer durante la aventura es conseguir un oro para después porque después de cuando termines la aventura se te gastará toda la runa se te perderán el poder y tendrás que ponerte nuevas entonces necesitas estar todo el rato buscando oro claro porque las runas corregime tú Pau es uroro que tú te metes fundido en un cuerpo como si fueran tatuajes son runas que te que te que te incrustan son runas hechas de uroro que a ti te las incrustan en la piel y tú vas extrayendo energía de ellas pero a ti se te acaban o sea un matafuegos viejo estaría lleno de runas lleno de runas cicatrices es que las runas además de cicatrices las runas cuando se agotan cuando terminan con su poder siguen estando ahí si las sigues teniendo ahí clavadas lo que pasa es que ya no brillan se quedan sin poder llegaría un momento que sí de hecho si fuera realista esto no serían tan grandes o sea realmente esto lo hacen así porque son las cerdas así si esto fuera real las runas serían pequeñitas llevaría pequeñas una misma runa no se puede arrancar de la piel y le voy a meter una nuda con todo el poder o no hay nada y hombre la verdad es que no hay nada que te lo impida no dicen nada que te lo impida pues te la podrías arrancar y ponerte otra es un proceso entiendo que es doloroso porque es como marcar al ganado de hecho el berserker el green war berserker que es el que este está en la expansión que es el que puede meterse más runas de lo normal tiene en el equipo extra lleva un trocito de piel de magmadrod para ponérselo en la boca para aguantar el dolor mientras le incrustan hay una barbaridad de runas porque le puedes incrustar un montón de runas y te le ponen un trocito de piel de magmadrod para aguantar el dolor es una parte del lore un poquito desconocida un poco explorada del matafogo es interesante ser de las runas es el poder de su dios porque al final el oro es un poco los restos de la mentería un equipo de matafuegos porque hay bastantes un equipo de matafuegos que no estuvieran vinculados simplemente que fueran juntos haciendo una misión sería la bomba que guapo sería la bomba un equipo de matafuegos sería la hostia y tiene reglas y además hay una expansión que se llama Steam and Steel que es de artefactos y tal y tiene todo un capítulo entero de equipamiento de los matafuegos de armas propias otro tipo de runas estandartes que puede llevar el tío este de otras formas tiene toda una expansión de equipamiento además se supone que las runas son calientes o sea que esta gente de frío no pasa por eso pues van en pelotas un matafuegos claro los matafuegos van por viven en volcanes ellos ellos en realidad el magma les quema pero todo que no sea magma directamente que es roca fundida ellos lo guantan tú matafuegos le das yo que sé una llama y ellos la apagan con la mano y se quedan igual todo eso y pasar entre llamas les da igual por eso en la historia se van a Sevilla en julio y van abrigados ahí están ahí tienen frío recuerda que en el primer tomo de Darren Brinkner la excusa para que hubieran matafuegos era que los tipejos nocturnos quemaban un edificio entonces no podían entrar los de la guardia de Hammerhall entonces por eso iban los matafuegos porque podían pasar a través del fuego que guay ellos el fuego les da igual entonces bueno tiene mucho potencial el horror de esta gente tiene mucho potencial sí tiene muchísimo potencial luego mira y luego lo que también tiene esto es que es muy fácil las reglas ellos te dan ellos te dan estos arquetipos pero además tienen un apartadito donde te dicen cómo crearte personajes sin ningún arquetipo o sea te dicen cómo funciona el sistema en realidad el sistema es muy sencillo son 35 puntos de experiencia o sea todos los arquetipos tienen 35 puntos de experiencia es que lo cuentas y son lo que tienen 35 puntos de experiencia entonces claro es muy fácil crearte voy a poner aquí uno de ejemplo que cree mira a ver una ficha que cree es una es voy a compartirlo aquí ¿dónde está? aquí está aquí tenemos una ficha esta ficha esta ficha la creé yo para mi partida es una curanduera elfa de Guirán o sea esto no existe en el juego yo la creé le puse sus talentos lo escribí aquí además aquí está todo escrito todo lo que tiene tal no sé qué e incluso tiene ay espérate que aquí no incluso tenía tiene 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 un retrato lo que pasa que aquí no no me sale bueno y aquí tiene todo o sea todo lo que tiene y de paso pues bueno uso que está la ficha para explicar un poquito las reglas rápidamente así por encima entonces vamos a ver el juego el juego funciona para jugar el juego funciona con reserva de dados de atributo más habilidad es como parecido a punto de tinieblas a mí me recuerda mucho el mundo de tinieblas o sea yo por ejemplo te digo mira tú me dices pues voy a ir corriendo voy a saltar hay un agujero en el suelo estáis en una gruta y en un agujero y tú me dices pues bueno yo voy a ir corriendo con mi elfa yo llevo a ruda o a jasmeralda y tú dices pues voy corriendo y intento saltar el agujero cuerpo y atletismo por ejemplo entonces yo te digo pues tira cuerpo más atletismo ¿qué tienes en cuerpo? dos ¿qué tienes en atletismo? uno pues tiras tres dados y yo te doy una dificultad tiras tus tres dados de seis se hace con dados de seis yo te digo una dificultad que la decido yo eso ya la determino yo según lo que yo quiera te digo pues la dificultad cuatro tú tiras tres dados cada cuatro más es un éxito siempre un patatero fíjate que aquí hay está determinado el sistema de pifias y críticos y demás de juegos de rol si sacas tres unos por ejemplo no tiene un sistema especial de críticas ni de de críticos ni de pifias lo dejo un poco a a la interpretación del máster a la contemplación del máster no tiene un sistema estricto o sea que no es si has fallado por poco por mucho tú vas a decir si has fallado pues has fallado no tiene por qué ser más estrepitos o menos tú lo decires y ya está el sistema es muy ligero es que el sistema es ligerito el sistema es ligero y hay muchos aspectos que no están casi explicados que te los dejo un poco al máster tiraré hasta tiramillas pero no no tiene bueno mundo tiniebas tampoco tenía pifias bueno mundo tiniebas lo que tenía es que los unos cancelaban éxitos eso era la pifia y los dieces creo que que te permitían volver a tirarlos bueno si era una cosa que tenías especialización o sea tenía una especie de entre comillas pero no tenía pifias tal cual pifia de pifia pifia vale te pasa algo malo vale aquí te lo dejan un poco a que el máster fluya y lo decida lo que tiene Molongo que a mí me gusta es que si te fijas las habilidades tienen cuadraditos y rombitos vale los cuadraditos los cuadraditos ah vale los cuadraditos representan niveles de entrenamiento se llama y los rombitos es el foco el focus vale es lo que lo que te has centrado en hacer esto entonces por cada cuadradito que tienes tiras un dado y por cada rombito que tú tienes sumas uno a un resultado de dado entonces por ejemplo imagínate que yo estoy aquí con Ruda que Ruda es una curandera elfa especializada pues en viajar por el bosque y tal más jovencita 78 años sí 87 me acabo con la madre con la parida sí sí metro 87 es una tía alta entonces hombre es de Guirán en Guirán se come bien entonces además la hicimos alta porque tiene miniatura tiene miniatura que está pintada y es una tía enorme y por eso la puse alta bueno imagínate que estás tirando naturaleza para buscar unas plantas medicinales vale yo te digo mira tira mente más naturaleza a dificultad 5 necesitas 3 éxitos para buscarlo vale pues tú tiras mente 3 tú determinas la tirada y el número de éxitos esto te lo digo yo eso te lo dice el máster te dice necesitas esta dificultad tantos éxitos vale y yo ya según lo que salga te lo interpretaré yo porque sí que tiene reglas de que si hay más es que te lo dejan muy en plan de si quieres que se ha sacado más éxitos puedes hacer que haya obtenido un tal como todos los juegos pero no lo tienen reglado pero por ejemplo Pau esto es una pregunta esta de anonancia y también para orientar un poquito a la gente que esté más perdida incluso con el rol y hace muchísimo que no juego quitando aquella partida por ejemplo de saltar decías bueno pues tirame el cuerpo y el atletismo tiro tres dados y fallo los tres puedes repetir la tirada pero vuelvo a intentar otra vez no no hay en en mundo de tinieblas lo que más que tenías es la fuerza de voluntad que te permitía repetir tiradas pero aquí no hay a ver hay alguno que te permite repetir no sé si habrá algún talento no digo repetir una tirada por mecánica de juego sino decir ah pues lo intento saltar y no puedo oye vuelvo a intentar saltar otra vez hombre eso es sin máster a ver claro es que te lo digo porque ahí estamos ahí estamos en el exploit ¿no? pues repito la tirada treinta veces lo intento dos a veces hasta que el máster debería ser agudo esto es que a ver pero esto ya no es de este juego de rol eso ya es una cosa de los juegos de rol de que si eres máster si tú quieres que tus personajes lleguen a la cripta no les hagas tirar para ver si se caen de un sitio y mueren ¿vale? o sea hazles que si se caen se caigan en una mazmorra que hay abajo y les cueste llegar y tengan que matar unos esqueletos que hay abajo ¿vale? pero no hagas que se mueran porque si se caen y se mueren te habrá jodido la partida ¿vale? y te joderás tú ¿vale? se joderán ellos y te joderás tú ¿vale? y si no y si quieres hacerles un agujero en el que puedan caer y morirse ya desde el principio te prepara la posibilidad de que se mueran si mira nos están comentando por el chat de Ejecutor y Ari Warband ¿no? un poquito que se pueden repetir pues cuando es al roleo pero en un combate y se comenta Ari Warband depende de la prueba y del juego ten en cuenta que saltas y lo mismo a fallar más te puede interpretar que te has hostiado ¿no? por ejemplo mira aquí dice esto aquí hay varias preguntas que voy a contestar ¿vale? mira aquí por ejemplo Ejecutor decía antes hace un rato una partida full cara 2 donde cada uno sería miembro de una tripulación esto es pues mira te voy a decir que esto es la hostia esto es la hostia porque hay una expansión que se llama Grund Operations que el Grund es un barco que sale en algunas aventuras sale un barco de los Caradron que se llama el Grund pues tienes reglas para tener tu barcos Caradron entonces tienes reglas para que el grupo de juego tenga un barco Caradron y además puedas comprarle puedas ir mejorando el barco tienes todo tipo de hatches que puedes ponerle de mejorarle las lora mejorar no sé qué para que vaya más rápido para que dispare o sea tienes un montón de cosas que comprarle reglas para repararlo guerras para combatir con él y para viajar entonces literalmente podrías hacerte una partida donde fueran todos Caradron y tuvieran un barco y el barco estaría arreglado y podrías comprarlo y hacer una partida que sí literalmente fuera pues como las historias de Dirk y Flint las novelas de Dirk y Flint sabes que incluso hacerlo variado es decir pues son en Dirk y Flint es un grupo de Caradrons pero les acompaña un desposeído o incluso imagínate hacer una partida que fueran dos Caradrons un matafuegos que tienen de de contratado de guardaespaldas y un desposeído un disposesen que también que les acompaña yo que sé haciéndoles asesoría de minería ¿vale? por ejemplo ¿sabes? para buscar metales preciosos y tal y haces un grupo ¿quién no se hubiera venido ese barco en aquella partida que echaba cuando subía por aquella montaña que estaba nevando y hacia el viento y no se vio una mierda no sé qué es que en aquella partida precisamente lo que había que hacer era buscar un barco para buscar piezas una de las cosas que tenéis que hacer en la partida era conseguir que tener un barco era uno de los objetivos que había en la partida pero era un objetivo un poco a largo plazo porque ibais a buscar un barco que se había caído en un sitio había que recoger las piezas y llevarlas a la ciudad o había que ayudar a los que habían allí para que fueran reparándolo poco a poco o sea había un poquitín ahí bueno aquí pone lo de los tatuajes guiranianos me está sonando los tatuajes talismánicos de los barranesos fosilmanos pues te recuerda porque lo puse tal cual tatuajes guiranianos en mi mundo en mi mundo de Age of Sigmar lo que se estila en Guirán en general es llevar tatuajes estilo los bailarines de los fosilmanos pero todo el mundo o sea mi Age of Sigmar o sea en este juego de rol yo llevo mi Age of Sigmar pues en mi Age of Sigmar la gente de Guirán en general cuando tú te dicen tatuajes guiranianos son tatuajes así o sea tú ves a un tío que es de yo que sé de una ciudad libre que está ahí y tal y lleva tatuajes así porque sí porque me mola y luego bueno aquí dicen la quinta vampiro creo que dobla ese éxito no lo sé la quinta no he jugado en D y D dice que hay algunas tiras que son con ventaja aquí también hay ventaja aquí tener ventaja la ventaja y desventaja aquí está arreglada para cuando haces una tirada contra alguien si tiras contra alguien una tirada enfrentada y tú tienes ventaja tú tienes más uno el resultado y si el otro tiene desventaja tiene menos uno y también te dicen que tengas ventaja hacer una tirada es bajarte un poquito la dificultad eso es tener ventaja para hacer algo pero vamos eso de repetir una tirada así porque tal eso depende de la partida de la máster de cómo quiera montárselo y tal eso es lo típico de que tal lo que estaba diciendo lo que estaba hablando pues tú vas a tirar mente y naturaleza para buscar una planta y tú tiras cinco dados aquí y tú imagínate que sacas necesitas tres éxitos y sacas dos yo te he dicho que es dificultad cuatro imagínate y sacas yo que sé dos doses un tres y un cuatro y un cinco y dices pues mira he sacado un cuatro y un cinco son dos éxitos pero los otros tres los he fallado pues el punto este de focus que tienes aquí te permite sumar al resultado de uno al resultado de un dado entonces puedes transformar ese tres en un cuatro entonces esto es muy interesante porque porque cuando la gente se hace la ficha al principio normalmente se pone puntos aquí porque es lo que te permite tirar más dados y no se lo ponen lo otro eso me ha pasado en las dos partidas y luego cuando la gente ha jugado un poquito dice me voy a subir el foco porque mola mogollón entonces tienes estas dos cosas que entrenar puedes entrenar lo que es la cantidad de dados que tiras y puedes entrenar esto que te permite subir el resultado de tiradas y es muy fuerte es muy cheto es muy cheto esto el foco es muy cheto muy cheto para tirar hacer tiradas sobre todo para sacar un éxito la típica tirada que necesitas un éxito a veces te viene mejor tirar tres dados sumando más uno a un dado que tirar cuatro porque dice mira necesito cuatro más pues si tiras dos dados y puedes sumarle uno a una resultado de tirada es que lo tienes casi hecho en fin y luego también además las habilidades bueno también te desbloquean algunos talentos vale porque bueno vamos a hablar de los talentos esto aquí tenemos los talentos los talentos son lo que dice son como packs de mini reglas vale en el juego tenemos atributos habilidades y talentos y los talentos es que hay un montón de tipos de talentos una barbaridad tal vez demasiados lo que sí que tiene es que esto es lo que le va a dar un poquito de crunch al juego o sea cuando tú vayas a jugar a este juego a la gente que le mole más el rollito este de tener muchas reglas interacciones entre reglas todo este tipo de elementos con esto es donde lo va a encontrar y donde se lo va a pasar bien no tiene un nivel tan alto como puedes encontrarlo en Pathfinder o en D&D y tal que sí que puedes tener ahí árboles enteros de desarrollo de habilidades y tal y cual no vas a tener una cosa tan así pero sí que tienes pero tienes los talentos pero sí que los tienes aquí hay talentos que requieren otro talento para tenerlo hay talentos que requieren tener una determinada combinación de habilidades para tenerlo hay talentos que funcionan solamente cuando llevas un determinado tipo de arma de arma perdón o un determinado tipo de equipo y hay talentos para mil cosas por ejemplo aquí Ruda lleva el primer talento que tiene es el compañero fiel tiene un mustori un mustori es un tipo de animal que inventaron para el juego que es una especie de nutria que en su piel pueden verse constelaciones una especie de nutria mágica que siempre sabe en las constelaciones que pone o sea es una especie de brújula viviente el mustori el que está el dueño del mustori está vinculado en cierta manera a él y lo puede utilizar entonces entiendo que saben del core del juego entonces pues nada el mustori sabe siempre donde está el centro del reino y no te puedes perder o sea el personaje el hecho de ir con un mustori y estar vinculado a él estar entrenado que sea tu mascota hace que no te puedas perder excepto mágicamente evidentemente este pdc en castellano ¿dónde has sabido este pdc en castellano? ¿lo habéis hecho vosotros? esto es de la simboteca ahí tenemos un montón de material ¿ahí lo tenéis simboteca? en la simboteca tenemos un montón de material traducido tenemos un montón de material traducido esto lo hizo Dani en su día y bueno y luego pues coges el pdf lo retocas aquí le escribes y ya está bueno pues tiene un talento es su compañero fiel su mascota que le ayuda a saber dónde está el centro del reino y a no poder perderse y también pues normalmente yo hago que cuando tenga que tirar ella supervivencia para ir moviéndose por sitios y buscar por dónde buscar el camino supervivencia es la habilidad que usas para viajar ¿vale? entonces pues ir con el mustori le ayuda luego tiene vista bruja que permite rastrear y seguir el flujo de la magia médico que esto le permite tratar las heridas de los aliados y bendecida por Ariel que le permite lanzar milagros y luego pues tiene puede lanzar milagros que está apuntado más abajo el milagro que tiene estos son talentos pues talentos hay de un montón de cosas hay talentos de combate hay talentos que se utilizan en plan social hay talentos que se utilizan entre aventuras hay talentos para todo entonces pues bueno y con cada expansión van sacando más o sea que el juego ya tenía un montón y luego con cada expansión van sacando más y más entonces esto es lo que ya te digo que le da un poco de crunch al juego entonces es un juego ligero realmente porque no requiere mucha explicación de reglas pero complejo entre un poquito complejo por el tema de que sí que tienes talentos y tú puedes llegar a montarte tus pequeños árboles de crecimiento con el personaje porque puedes coger y decir pues mira cuando pille experiencia me subo estas habilidades que son las que utilizo para lanzar tal talento o me cojo este talento que me conviene porque tengo estas habilidades entonces ahí tienes tú un poquito tu historia luego lo que también tiene el juego que me mola bastante que lo tienen otros juegos este juego no innova lo más que tiene un montón de buenas ideas pues mira tienes la alerta natural que esto me mola un montón la alerta natural es un valor que tú calculas cuando creas el personaje es la mente más alerta y creo que es instinto si no me equivoco todo sumado dividido entre dos de donde hacia arriba o algo así no creo que es mente más alertas bueno tiene unas reglas entonces la alerta natural es la cantidad de éxitos que necesita alguien para poder engañarte y que no te des cuenta de que está ahí entonces está guay la alerta natural me mola un montón porque en los juegos de rol hay algo muy barato en los juegos de rol que esto sí que lo tenía mundo de tinieblas que es la que más yo jugué que era el rollo de vais por una calle silenciosa tirad todos percepción entonces la gente cuando tiraba percepción y le salía mal la tirada tú le decías pues no escuchas nada pero la gente se queda diciendo bueno si me has hecho tirar es porque hay algo y si no me he dado cuenta es porque tal pues aquí no aquí tú puedes tirarte un secreto incluso podrías tirar antes de hacer la partida o puedes hacerlo con éxitos automáticos tú puedes coger y decir mira tiene alerta natural 2 pues mira para o sea eso significa que el enemigo necesita sacar más de 2 éxitos o sea necesita sacar 2 éxitos o más para poder atacarle para poder pillarte por sorpresa para que no te des cuenta de que esté ahí pues yo cojo y digo a ver el otro cuánto tira de sigilo pues tira 5 dados pues mira si tira 5 dados a 4 más pues yo puedo determinar que te lo va a sacar ¿vale? puedo decir pues mira ni tiro no te vas a dar cuenta de que está ahí pero si tira 3 dados pues yo puedo decir pues mira no lo va a sacar ¿vale? o puedo tirarlo en secreto yo puedo ponerme hacerme tiradas yo en secreto tú no sabes que estoy tirando y yo estoy tirando a ver si te das cuenta o no de que ahí hay un goblin escondido por ejemplo ¿vale? me mola un montón y luego tenemos aquí este pequeño tablero ¿vale? esto de aquí que esto vamos esto es todo lo que tú haces en combate me parece de lo mejor del juego o sea de lo mejor del juego entonces el sistema de combate es un sistema de combate que aspira a ser aspira a ser crunchy o sea aspira a tener a que tú tires tengas en cuenta tu habilidad para combatir tengas en cuenta la habilidad del otro lo te das todo en cuenta pero hacerlo de una forma ligera y rápida no es como y vuelvo otra vez al ejemplo del mundo de tinieblas que es el que me sale siempre de que tú tirabas para atacar el otro tiraba para esquivar y luego tirabas para ver cuando daño lo hacías y luego el otro tiraba para ver cuando absorbía ¿vale? que era en plan dos horas ¿vale? cinco minutos después ya te había pegado un puñetazo ¿vale? pues aquí no aquí tú tienes una serie de habilidades entonces bueno lo que tienes aquí es aquí a la izquierda tienes una tablita donde te pone un martillo un punto de mira y un escudo y te pone extraordinario excelente muy bueno bueno común y mediocre entonces esto de aquí la puntuación que tienes aquí esto se calcula esto se calcula y lo marcas en la ficha ¿vale? esto es la suma el martillito es la suma de cuerpo más habilidad de combate lo de puntería es mente más tu habilidad de proyectiles y el escudo es tu recuerpo más reflejos ¿vale? y eso lo sumas le aplicas una regrita y te dice el nivel que tú tienes ¿vale? pues entonces cuando tú vas a atacar a alguien tú lo que haces es comparar lo que tú vas a tirar para atacarle o sea o tu martillo o tu punto de mira contra el escudo del otro y aquí te dice lo que vas a necesitar el resultado que vas a necesitar para poder impactarle si por ejemplo tú atacas a alguien que estás dos o más niveles por encima de él por ejemplo tú tienes de martillo muy bueno y el otro tiene de escudo mediocre entonces tú estás un, dos y tres pasos por encima de él entonces tú tiras a dos o más que estás de un nivel por encima tiras a tres o más que estás igual a cuatro o más y así ¿vale? entonces es muy rápido ver eso es como la tabla de 40.000 o la antigua de Warhammer es igual entonces es muy rápido porque tú dices mira voy a atacarle a este goblin yo te digo a ver tú que tienes de ataque por ejemplo este de aquí tú que tienes mediocre ¿vale? y el otro que tiene defensa común o sea pues el otro te gana de uno pues necesitas sacar cinco más vale a ver pues ¿cuántos dados tiras? pues tú mira los dados que tira tú dices a ver tu cuerpo más armas pues mi cuerpo tengo cuerpo tres y arma de combate uno pues tiras cuatro dados pues tiras tus cuatro dados ¿vale? y tiras a cinco más ya está ¿vale? y cada éxito es un punto es el los éxitos son los daños que le haces entonces bueno el daño que le haces depende del arma que lleves entonces en este caso ella lleva una espada corta que hace daño uno más éxitos entonces cuando tira a impactar hace un punto de daño más cada éxito que saque si saca dos éxitos pues hace tres puntos de daño y ya está así de simple y la armadura se resta al daño que te hacen por ejemplo si tú a ella le hacen un ataque de que hace dos puntos de daño y ella tiene armadura uno pues le hacen un punto de daño solamente porque se resta y la tienes aquí calculada o sea es que aquí lo tienes todo ¿vale? la iniciativa es el orden por el que combates el orden por el que se combate aquí no se tiran todos los turnos sino que se mira la iniciativa y atacas por la iniciativa y ya está que te ponen como regla opcional que tires si quieres o sea te ponen una regla opcional al final que te dicen si quieres puedes y tienes la regla si quieres tiras mente más alerta cada turno y decides cómo va cada uno pero vamos yo cuando he jugado lo hago por iniciativa y ya está porque es muchísimo más rápido porque es que al principio del combate decides el orden y ya está ya está y va y va y va y va vas a toda pastilla ¿sabes? con esto yo creo que más o menos lo único resolver la última duda que nos preguntaban por ahí por el chat ¿cómo se gana experiencia? ¿sin combate o hay otras formas de ganar experiencia? a ver vale bueno un segundo y un segundo una cosa solo el coraje el coraje es una cosa que tú tienes que tienen solo los personajes y los enemigos más poderosos que te permite hacer acciones extra por turno entonces eso es tu ventaja que tú tienes tú cada turno recuperas uno de coraje entonces siempre puedes hacer una acción extra ¿vale? o sea los héroes pueden hacer acciones extra y la dureza son tus puntos de golpe cuando te quedas sin dureza empiezas a sufrir heridas ya está o sea el sistema de combate es súper rápido y súper ágil y ya te digo que en mi partida en mi partida que estoy haciendo ahora cuatro héroes se enfrentaron a 100 chain rasp en tres tandas de 33 ¿vale? y los mataron y en media horita 35 minutos se cargaron a los 100 chain rasp los flipados ¿vale? porque eso sí que tiene el juego en el juego los personajes son muy poderosos pero el juego eso es porque tus personajes son poderosos porque te dan reglas para hacerte personajes más débiles te dicen mira ¿quieres hacerte un personaje normal? pues te lo creas tú desde el principio y en lugar de tener 35 puntos de experiencia de base que tenga 20 ya está ya tienes un juego de error normal ¿vale? y tienes personajes normales lo que tienes es personajes más poderosos ya está entonces el juego no está roto en el sentido de que tus personajes parezcan que son porque yo al principio decía joder a ver si vas a llevar un héroe súper rimbombante y va a empezar en nivel 1 ¿vale? en plan pues no tú empiezas con tíos poderosos esto hay gente a la que no le gustará porque dirá que prefiere empezar desde cero pero yo estoy dando la opción de que si quieres empezar desde cero hazte personajes más débiles pero mola la verdad es que es divertido porque ya te digo aquí se empieza y tú desde el principio eres alguien poderoso o sea tú empiezas aquí con los personajes es como si empezaras un D&D y te haces una campaña en la que empiezas con nivel 8 o 9 así ¿vale? cuando empiezas siendo alguien importante y poderoso está chulo ¿vale? y luego el nivel lo que están preguntando la experiencia a ver la experiencia se gana tú tienes aquí las metas a ver lo que ellos te proponen es lo siguiente que tú tu personaje determines que tiene una meta a corto plazo y otra meta a largo plazo la meta a largo plazo supone que tú para conseguirla se supone que deberías tardar para conseguirla toda una campaña entera que es una meta difícil de conseguir ¿vale? pues encontrar una pista que me lleve a saber quién fue el asesino de mi padre ¿sabes? eso sería una meta a largo plazo ¿vale? que esto pues tú dentro de tres meses ¿vale? te daré la pista ¿vale? y eso te da puntos de experiencia y luego tienes metas a corto plazo que te dan puntos de experiencia por conseguir una cosita y te dicen que eso deberías de hacerlo después de hacer una o dos partidas ¿vale? lo que pasa es que a mí no me gusta lo de las metas porque yo lo que me he encontrado en la práctica es que a la gente le dice es que te diga su meta a corto plazo y hay gente que te lo sabe decir pero hay gente que no hay gente que es muy hecha para adelante y te dice vale pues mi personaje como nuestra próxima misión es ir a la logia matafuegos que está a 50 kilómetros al norte la logia de que se llama montaña brillante pues mi personaje que es un caradron quiere probar la cerveza que hacen allí ¿vale? entonces esa es su misión a corto plazo ¿vale? y cuando lo haga pilla la experiencia y es una cosa que va al final de dos partidas ¿vale? cuando llegáis pero claro hay otra gente que le dirás misión a corto plazo y te dirás pues no se me ocurre nada y hay gente que intentará hacer el musking y dirás ¿cuánto misión a corto plazo? irme a una tienda y comprarme una poción ¿vale? y lo siguiente es irme a un bar y hacerme no sé qué entonces lo que ellos mismos porque esto es una cosa un poco contradictoria del juego ellos te dicen que la experiencia la des así pero las aventuras en los módulos de aventura que te dan la experiencia te la dan al terminar una misión entonces yo en mi partida estoy poniendo la experiencia al terminar las misiones o sea es en plan haces una miniventura que dure tres, cuatro, cinco, seis sesiones y cuando acabe esa miniventura dar experiencia por hitos que se dice o sea has conseguido hacer esto te doy un número de puntos de experiencia y si has conseguido hacer algunas cosas entre medias que yo considero interesantes te doy más la idea de las metas a corto plazo está chula o sea me parece guay la idea pero creo que requiere que el grupo de juego controle bien del trasfondo y controle bien de la película si no controla bien del trasfondo no es muy hecha para adelante pues puedes tener ese problema de que al final tengas que elegirlo tú que la gente te dice es que no sé y al final te hagas tú que le diga pues mira tu misión podría ser esta bueno vale te dan tablas hay una tabla para generar misiones a corto plazo en el juego de expansión puedes hacerlo así pero yo personalmente lo que estoy haciendo mi partida es cuando acabéis vuestra misión os doy experiencia ya está que será muy poquito experiencia aquí si yo lo hice así la partida que estáis haciendo aquella también lo hacía así nos preguntaban en el chat ahora creo que el ejecutor que oye como hacemos para jugar las partidas como quedamos a ver nosotros vamos a hacer lo que decía Pau una especie de campaña de varios one shots vamos a traerlos próximamente al canal historias distintas y demás y oye pues ya veremos quizás si la cosa tiene mucho éxito en el canal pues igual dedicamos una sala de discord solo a rol y acercarlas eventualmente no sé ya veremos eso es ya más cosas de futuro que uy ahora más cosas de futuro que otra cosa pero bueno también puede ser que un día en un one shot oye si invitamos al suscriptor a que juegue podría ser ya lo veremos eso es parte aún no hemos decidido yo la idea que tengo por ahora es mi idea actualmente es la siguiente hacer one shots que estén ambientados en un determinado marco territorial que podríamos crear a mí y lo que le he propuesto a Fras es que inventemos nuestro continente propio de DKHM que se me ha ocurrido que sea mi idea hasta ahora es mi idea ahora la que yo manejo ahora pero me gustaría que me diréis idea o sea que poner en comentarios porque toda idea que me deis la voy a coger pues bueno si mola o sea si no son contradictorias pero lo que se me había ocurrido era coger un territorio de Chamón como Chamón es el reino del cambio y me molaría que hubiera un poquito de todo hacer un continente de Chamón flotante una isla flotante enorme un archipiélago incluso de islas que haya una grande y varias flotando cerca a las que se pueda ir incluso algunas comunicadas por puentes imagínate una isla con un puente titánico que nadie sabe quien construyó en plan puente que lo construyeron titanes sabes ahí en plan un puente que digas pero esto que es una barbaridad que quepan no sé que quepan 5 5 mangroves de lado vale lado a lado sabes que digas y que comunique dos islas flotantes mira Pacocho estaría guay que Pacocho se animara mira por ejemplo entonces que esté lleno de portales del reino y como es el reino del cambio que el territorio que esté alrededor de cada portal del reino se impregne esté impregnado de la esencia de ese reino entonces tengas zonas que recuerden a Xís zonas que recuerden a Axi zonas que recuerden a Gur vale porque como chabones es el reino del cambio así podemos tener un continente donde hay un poco de todo y se me había ocurrido que la isla más al norte de todas se llame Kripton o algo así y la más al sur de todas se llame Mordor para que el continente esté desde Kripton hasta Mordor ¿qué te parece? o Kriptonus Kriptonus y Mordoris por ejemplo a DKH me hay que darle una vuelta al significado original porque no sepa DKH me dice Kripton hasta Mordor hay que cambiar el significado de las islas porque no nos encaja mucho ahora con Guadalajara desde Kriptonus hasta Mordoris yo para un gueso me animo me mola mucho rolear mañana de hecho tengo partida temática lo hablamos Pacocho creo que tienes mi contacto y lo hablaremos puede estar chulo y de paso un día en un derecho de pintora podrías pintar un personaje de la historia por ejemplo podría estar guapo eso pues Pao en el grupo de Patreon poner ideas en el grupo de comentarios poner ideas todas las ideas que me deis me apetecen me gustan yo por ahora lo que he pensado es hacer un continente se me ha ocurrido ese reino pero si se os ocurre ese continente pero si se os ocurre otra cosa metedmela y quiero que haya una ciudad libre que sea enorme la más grande de todas en esa ciudad va a estar la Sigmaroteca o sea va a haber una biblioteca enorme y gigantesca mi idea originaria es que sea que en esa ciudad haya un portal que comunique con Gis y sea una ciudad donde haya un portal que comunique Chamón y Gis y ahí esté la biblioteca más importante porque ¿dónde estaría la biblioteca más importante? Fra, de los reinos pues entre el reino de las ideas y el reino de la luz o sea ahí es donde estaría la Sigmaroteca no, ¿dónde estaría la Sigmaroteca en Naos no sé no me se me ocurrido que estaría ahí lo que se os ocurra pero si se os ocurre alguna idea yo creo que haya una ciudad donde esté la Sigmaroteca y me gustaría que se fuera ese continente y me gustaría ese continente ir creándolo partida a partida con locuras que nos ocurran de la flora la fauna quiero cualquier idea será bienvenida y es el planteamiento que tengo y nada Fra esto es lo que hay vamos a cortar porque se nos acaba el tiempo ya lo digo que a la gente a la que se le ocurra ideas las ideas serán bienvenidas todo Sigmaroteca será bien y nada y esto es lo que hay pues nada espero que os haya gustado que habéis conocido un poco Soulbound y bueno os vuelvo a recomendar ese vídeo de esa primera partida de prueba que hicimos si estáis viendo esto en Youtube ya tendréis el enlace cuando suba el vídeo en Youtube ese vídeo y nada próximamente tendremos noticias de Soulbound así que un placer muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que ha estado ahí en la retransmisión y a la gente que se ha apuntado a Twitch muchísimas gracias por vuestro apoyo y Pau como siempre un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de KHM hasta luego hasta la próxima chau